Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el día martes, martes 6 de marzo de 2018, estamos listos para comenzar a informarles, recordamos que estamos pendientes de todo lo que acontece todavía en el ámbito electoral, estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo, como siempre, en el Tribunal Supremo Electoral, con ese escrutinio preliminar de datos de las elecciones que tuvieron lugar el día domingo. Compañero, buenos días. Muy buenos días, un pequeño error humano, decían ayer las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que ha generado muchísimas reacciones a través de las redes sociales y seguramente este día ese va a ser el tema de discusión. Nosotros acá nos mantenemos pendientes de esos resultados y de cómo han ido variando también esa lista que inicialmente conocimos de los diputados que estarían entrando a la Asamblea Legislativa y que posteriormente varió. Indignación, indignación. Buenos días, Manuel, buenos días, Ana Yance, buenos días, Célida. Indignación es la palabra. La población se está preguntando cómo es posible que me hagan ir a votar, que se gaste tanto en este proceso, que yo dedique mi tiempo, que me manchen el dedo con esta tinta y que no se respete mi voluntad. Lejos, Célida me decía, Carlos, es algo que ha costado tres y pico millones. Sí, es cierto, le decía. Y también más allá de eso es la voluntad del pueblo, dice la gente. Ojo, no lo está diciendo Carlos Artigas, estamos replicando lo que dicen las redes, ¿sí? La voluntad del pueblo está siendo pisoteada, dicen. Dicen, error humano, decía también Célida. Y bueno, el magistrado también, Teyes, argumentó de que realmente no se podrían cuestionar los resultados generales, porque supuestamente habían errores solo en alguna lista de los diputados y específicamente hablaba de San Salvador y de La Libertad, que habían cometido ciertos errores en esa lista, en los resultados, pero que en general no se podía dar cuestionamientos generales. No cambia, no cambia, digamos, la tendencia en cuanto al número de diputados. Lo que cambia es el listado de nombres y es ahí donde está, digamos, el principal cuestionamiento. El representante de la empresa Smart Macking daba una explicación anoche y decía eso, un pequeño error humano, un pequeño error humano. Bastante escueta, Manuel, esa explicación. No, 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 y un pequeño error humano que ahora le cuesta la credibilidad al Tribunal Supremo Electoral y que toda la ciudadanía pone en duda lo que el Tribunal había venido trabajando, porque hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se dice hasta casi las 10 de la noche del día lunes que había un error? Durante todo el día la información estuvo fluyendo sin mayor problema. Las 4 de la tarde con 53 minutos fue la última hora a la que se actualizaba. Se actualiza, digamos, todos los datos que estaban surgiendo del Tribunal y luego se paraliza y es hasta casi las 10 de la noche que se vuelve a actualizar. Quienes sí usaron el término fueron algunos observadores internacionales que ya dijeron se están configurando todos los elementos y están dándose todas las circunstancias para hablar de que se está fraguando un fraude electoral. Así lo han dicho algunos observadores internacionales que están dando esos elementos. Habrá que ver qué es lo que responde a esto la... Exactamente. Bueno, ayer hablaba uno de los equipos de Noticiero Hechos, hablaba con uno de los observadores del Partido Unionista Centroamericano y él decía que había estado en la conferencia y le parecía que había muchas cosas que no coincidían con las situaciones que estaban dando. Y eso da lugar a muchas dudas. Realmente creo yo que el tema explotó anoche a través de las redes sociales y hoy seguramente va a continuar por esa controversia porque de pronto incluso una candidata del Partido Arena decía que se les estaba quitando los votos válidos para agregárselos a la gente que no había resultado, digamos, favorecida con los primeros listados, es decir, con los primeros resultados de la elección. Entonces ahí está la controversia que está servida. Hasta ahora se creía que el Tribunal Supremo Electoral iba a salir sin reuniones en este proceso electoral, pero hoy la situación cambia y ahora todos los cuestionamientos van sobre el Tribunal Supremo Electoral una vez más. Y la compañía. Parece que hay muy pocas explicaciones. Sí, Smartmatic, muy particularmente, muy pocas explicaciones y ya no hay lugar para simulacros. Se hicieron previo al proceso electoral y de ahí la pregunta también, bueno, con los simulacros que se habían realizado, ¿cómo es posible que ahora resulte que se da este error en la aplicación de los algoritmos que se habrían utilizado ya para el conteo de las votaciones? Pero este es un tema que seguramente se seguirá discutiendo. De hecho, es el tema que vas a llevar en entrevista, Manuel. Exactamente. Bueno, nosotros íbamos a hablar sobre los resultados, pero ahora la situación da un giro y esto se vuelve como el tema del momento y hay que pedir las explicaciones pertinentes porque si los partidos también llevaban su propio conteo de los votos, llevaban el propio conteo de resultados, ¿por qué no dijeron absolutamente nada? Sino que de pronto aparece esto anoche y los partidos no se pronuncian. Realmente no hay hasta ahora un pronunciamiento de los partidos que digan, miren, nosotros queremos una explicación más amplia de lo que está ocurriendo. Hay un silencio y eso realmente también da lugar a muchas dudas. Que de acuerdo a muchos, ojo, y cito otra vez lo que está diciendo la comunidad en redes, ese silencio se puede deber a que los que están entrando ahora son los rostros que casi siempre han estado en la asamblea y no son los rostros nuevos por los que se había votado. Entonces los partidos tampoco se van a pronunciar. Un proceso que ha generado bastantes dudas. Exactamente, bueno, vamos a contarles también que precisamente el Tribunal Supremo Electoral difundió pues esa nueva lista de diputados por preferencia. La empresa encargada de la difusión de resultados, Smartmatic, decidió volver a procesar la información por lo que calificó como un pequeño error humano. Y no es lo único, también le contamos que en San Miguel se suspendió el conteo de votos tras el hallazgo de papeletas marcadas en un basurero de un centro de votación. Las papeletas estaban previamente marcadas y habían sido anuladas. Y según la Organización de Estados Americanos, OEA recomendó al Tribunal Supremo Electoral mejorar las capacitaciones para las personas encargadas de conformar la Junta Receptora de Votos para el próximo 2 de febrero. Bueno, como les decíamos, toda la atención continúa centrada hoy en el procesamiento de datos del Tribunal Supremo Electoral. Esto es lo que refleja a esta hora esa página. En sí no hay una variación de las tendencias. Lo que cambia, como decíamos, es el listado de nombre, gente que se creía había quedado fuera de la Asamblea Legislativa, de forma automática entra. Incluso algunos rostros que se decía habían quedado ya definitivamente, digamos, sin posibilidades de tener un curul en la Asamblea, ahora resulta que tienen ese curul. Realmente, digo yo, hay muchas dudas respecto a este tema y el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar esas explicaciones porque considero yo que el proceso del domingo fue sin ningún tipo de sobresaltos. Incluso ya se analizaba de que si la gente había aplicado el tema del voto preferente y se decía de que eso era quizás como lo más fuerte que había ocurrido, que el ciudadano pues por fin había hecho uso de forma, digamos, muy positiva de las herramientas que le daba el Tribunal para que pudiera votar. Pero de pronto la situación cambia y ocurre lo que ocurre y todo se viene pues abajo definitivamente. Ahora, lo que no varió fueron los datos de los consejos municipales. Es lo que tenemos en este momento que se ha actualizado a través de la página que colocó el Tribunal Supremo Electoral. Ahí podemos observar, por ejemplo, en el conteo de los votos para San Miguel, pues es ligeramente mayor la cantidad de votos que obtuvo el FMLN disputándolo con el partido gana. Sí, el cuestionamiento de algunos candidatos a diputados es cómo es posible que algunos nombres de diputados que ya tenían tiempo o tienen tiempo de estar en la Asamblea y no aparecían en los controles que ellos llevaban de urna por urna donde se iban llevando datos y que coincidían con los primeros que mostraba también el Tribunal. Luego de este reset que se hace y de este refresh que se hace aparecen de repente con ocho mil, siete mil, nueve mil, diez mil marcas y uno se pregunta cómo es posible. O ellos son los que se lo preguntan justamente. Qué complicado. Sí, qué complicado. Lo que menos nos faltaba aquí perder era la credibilidad y digo, era lo único que quedaba, parece, en el proceso y muchos están cuestionando esto. Creo que será una buena oportunidad, Manuel, para que las autoridades las que vos vas a tener hoy para que expliquen. Exactamente, pero fíjate que yo creo que son los mismos partidos los que tendrían que pedir las explicaciones y de forma inmediata porque si estas explicaciones no se piden, queda la duda sobre los que ingresan, sobre los mismos diputados de estos partidos. Sí, pero si los partidos son representados por los que están entrando ahora, que no iban a entrar porque son los que han estado siempre y que la gente estaba sacando afuera con el voto por rostro, ¿tú crees que se van a pronunciar? Pero en ese caso tal vez los candidatos, los rostros nuevos que estaban solicitando el voto y que tal vez ya tenían su conteo preliminar. ¿O sería bueno que se pronuncien también y que le hagan saber a la población que es lo que realmente ha ocurrido? Y pues esto le estaría también de alguna forma otorgando credibilidad al Tribunal Supremo Electoral si es que se ha realizado el conteo como corresponde. Bueno, el representante de Smartmatic decía que por un error humano también se había caído el Challenger que valía más de 3 mil millones de dólares y bueno, son errores humanos, decía, pero realmente creo yo que hasta la comparación... No puedo creer que hicieron esa comparación. Exactamente, hasta la comparación se siente hasta un tanto ofensiva por tal de justificar un error, un error craso en este sentido de hablar de este proceso electoral. Sobre todo recordemos que Smartmatic no está haciendo un trabajo gratuito ni una colaboración con el país, está cobrando y se le está pagando por ese servicio. Y la pregunta que anoche surgía es, ¿y el cheque de Smartmatic va a salir íntegro? No va a haber ningún tipo de, digamos, de sanción, ningún tipo de afectación considerando el daño que se le está haciendo a un proceso electoral que había, digamos, transcurrido sin sobresaltos. Sí, de hecho, Manuel, uno de los periodistas le cuestionaba al presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿va a haber un pronunciamiento, una disculpa pública para estos candidatos que inicialmente aparecían bien posicionados y que ahora resulta que se fueron al final de la tabla y él decía, pues la verdad es que se tiene que aplaudir este proceso electoral en El Salvador? Esa era la forma en la que respondía. Entonces, como tú dices, de repente resulta un tanto ofensivo, resulta que no se entiende la explicación que están tratando de dar a lo que ha ocurrido. Exactamente. Bueno, esto era lo que se publicaba anoche, justo antes de las 9 de la noche cuando se decía que Smartmatic iba a dar la explicación y esa explicación llegó, aparece una persona que escuetamente da, digamos, las explicaciones que recoge la prensa, pero se siembra, digamos, esta duda que queda ahí, que queda y que realmente ahora pues todo el mundo se pregunta qué es realmente lo que está pasando con el procesamiento de esos datos. Sobre todo porque desde las 4.53 ya no se mueve, digamos, el proceso de conteo, ya no se mueve el proceso de escrutinio, sino que es hasta ya entrada la noche que de pronto aparece el nuevo listado y se dice que se habla de este pequeño error humano. Bueno, algunos tenemos muy claro, y hoy se habla a título personal, qué es lo que se debería hacer en futuras elecciones de diputados para evitar que esto pase, pero para la contingencia actual parece que lo único que queda para restaurar la confianza es que se vuelva a hacer un conteo público con la tecnología que se tiene ahora, así como son las sesiones de la Asamblea Legislativa, que las puede grabar y demás, de la misma forma, y luego documentar también el proceso de la empresa Smartmatic para que goce de la credibilidad que ahorita carece, porque es una realidad, eso está palpable. Vamos a continuar con las informaciones, vamos a ir ya con los periodistas de Noticiero Hechos que se han levantado pues muy temprano este día, este día martes para traer información que usted necesita conocer este día. Vamos con Néstor Hernández, Néstor, buenos días, bienvenido a esta transmisión. Nos cuentes cuál es el dato que tienes cuando apenas estamos comenzando el martes. Así es, con información que vamos a estar compartiendo con ustedes, también vamos a estar verificando ya en unos minutos cómo está el tráfico vehicular desde muy temprano, pero de momento nos vamos a enlazar con Julio Guevara. Buenos días, Julio. Buenos días, Elida, compañeros, qué gusto saludarlos. En este día martes nos encontramos para informar sobre algo que ocurrió anoche, un fuerte accidente de tránsito. Se trata de un autobús de la Ruta 39 que de San Salvador conduce al municipio de Huizúcar. Específicamente, ¿qué fue lo que pasó? Se le fueron los frenos, según las versiones preliminares. Ahí tenemos las imágenes, vean cómo quedó este autobús completamente destruido, vivos de milagro. En realidad, todos los pasajeros, porque ahí el autobús ya está colocado con sus llantas, tal como tienen que ser. ¿Por qué digo esto? Porque el autobús volcó, se imaginan ustedes. El resultado, 39 personas lesionadas y dos fallecidas. Lo repito, esto ocurrió en la carretera que de San Salvador conduce al municipio de Huizúcar. 39 personas lesionadas dejó este grave accidente de tránsito. Bueno, si se preguntan qué fue lo que ocurrió, se le fueron los frenos al autobús, perdió el sistema de frenos, impactó con una ceiba y ahí volcó hasta caer al fondo de un barranco. Afortunadamente, la situación dejó un bueno. En realidad, a cómo fue el accidente, los resultados fueron no tan dañinos. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en un inicio las autoridades hablaban de 11 personas fallecidas. Al final, lamentablemente, porque siempre es lamentable, solo se confirmaron dos, y lo repito, 39 personas lesionadas. Creo que tenemos declaraciones de uno de los miembros del cuerpo de socorro que atendió ahí la emergencia. Vamos a ver si los tenemos y los escuchamos. Un pica particular traía personas lesionadas. Traía cinco personas lesionadas. Inmediatamente, compañeros que se encontraban en la unidad, se pasaron hacia el pica a tratar la manera de estabilizarlos. Y en el camino, desgraciadamente, fallecieron dos personas. ¿De las que iban en el pica? De las que iban en el pica, que eran las que estaban con, con, estaban graves, estaban gravemente lesionadas, debido a la magnitud del accidente. Las fallas mecánicas continúan como una de las principales causas de los accidentes de tránsito en el país. Justo eso es lo que ocurrió anoche, carretera Huizuca. Repito el dato, 39 personas lesionadas en su totalidad y dos personas fallecidas. Esto ocurrió en horas de la noche, compañeros. Muy lamentable la información. Bueno, tú mencionabas que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Vamos a seguir muy al pendiente porque, pues, también teníamos el reporte de julio de que varios de los lesionados tenían una condición bastante crítica. Así es, vamos a estar pendiente de las declaraciones de las autoridades del Hospital San Rafael de Santa Tecla, como tú dices, según lo que nos comenta el equipo nocturno, en horas de la madrugada, algunas personas que solo sufrieron algunas fracturas, algunos rasguños, sí fueron dados de alta. Sin embargo, en este momento han amanecido varias personas en las camillas del Hospital San Rafael por sus múltiples lesiones. ¿Se imaginan ustedes? En realidad se activaron las alarmas de emergencia en horas de la noche cuando se hablaba de 11 personas fallecidas. Afortunadamente, el número bajó, quedó en dos. Pero sí, es de lamentar esta situación. Todavía las fallas mecánicas continúan haciendo de las suyas y sobre todo en el transporte colectivo. Exactamente, el saldo lamentable de este accidente, dos personas fallecidas. Ese es, creo yo, el dato trágico de esta situación. Dos personas fallecidas y por lo menos, y más de 30 lesionadas. Es importante hacer énfasis en esto porque realmente creo yo de que los accidentes continúan entre las principales causas de muerte en El Salvador. Bien, Julio, ya nos mostrabas tú las imágenes más temprano. Hablas de fallas en el sistema de frenos, pero cuando vemos las imágenes del bus, de este autobús que resultó accidentado, las llantas están lisas todas. No alcancé a ver una grabada en lo que tenía la imagen y uno se pregunta cuánto tiempo más vamos, ahora que estamos eligiendo nuevos diputados, fíjate, y que van a al parecer quedar los mismos, ¿cuándo tendremos reguladores que se preocupen un poquito más por sacar de la calle a estas unidades que no presentan las condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros? Y velar por la, a ver, que también debe haber un poquito de responsabilidad, uno dice, del conductor, ¿no? Del motorista de la unidad. Pero bien, ahí está en evidencia esto lo que causa el mal estado de las unidades y que no se haga nada desde la asamblea para legislar esto, Julito. Y mira, Carlos, aquí un punto fundamental, no hay que confundir aquello que porque son autobuses traídos recientemente al país no van a sufrir accidentes de tránsito. Si podemos observar las características de la carrocería de este autobús, fácilmente se determina que es de los autobuses que han introducido al país recientemente, no nuevos porque al país ya vienen con varios años de uso. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pueden viajar en autobuses recientes que han ingresado al país, que han ingresado a determinadas rutas, pero acá lo fundamental es el mantenimiento. ¿De qué sirve que estemos viajando en autobuses año 2000, año 2005? Si van a tener esas condiciones las llantas, como ustedes ven, y los sistemas de freno no tienen el mantenimiento adecuado, tal como el caso de este accidente, porque según las primeras investigaciones de las autoridades, lo que ocasionó este accidente de tránsito fue el mal sistema de frenos que en ese momento quedó sin actividad y ahí afortunadamente estaba esa ceiba. ¿Se imaginan ustedes si el autobús no logra chocar con esa ceiba? En realidad el resultado fuera más trágico aún porque se hubiese ido al precipicio de una sola vez. Exactamente, Julio, ahí tenemos esa información, información con la que estamos despertando esta mañana de martes, ese autobús que se accidentó y que ha dejado dos personas fallecidas. El problema con el tema de las unidades de transporte me parece a mí, ¿de qué sirve que sean unidades nuevas o unidades también que están recientes si al final las manejan los mismos conductores que muchas veces son irresponsables? Y lo que pasa con la misma situación de las elecciones, podemos hacer la comparación de que siempre que se hable de un proceso electoral tan novedoso y tan, digamos, intactos, al final suben al vehículo a conducir quienes ya estuvieron ahí manejando esa situación. Pues sí, ¿de qué sirve que te manches el dedo y demás y van a estar los mismos conductores en la asamblea legislativa? Ahora, aquí el tema no es solo los frenos, porque estás de acuerdo que en una situación de emergencia puedes intentar compresionar y demás. Es la velocidad a la que se conducía seguramente esta persona, y lo hemos dicho, si vas a 40, a 50 kilómetros por hora, es más fácil, a pura compresión, ir deteniendo el bus de otra forma. Pero aquí ya sabemos a la velocidad que se conducen estas unidades en las calles y nadie hace nada por evitar. Y en este caso las autoridades han hecho énfasis en no solamente la accidentabilidad, sino que la fatalidad de los accidentes. En este caso, pues dos personas lamentablemente se suman a la lista de víctimas fatales por los accidentes de tránsito en el territorio salvadoreño. Pero bueno, vamos a retomar otras informaciones, Manuel. Así es, les contamos, el Tribunal Supremo Electoral y la empresa contratada para contar y procesar los votos, Smartmatic, reconocieron un error que redefinió los resultados electorales para diputados. El periodista Ingmar Batres escuchó las explicaciones que dieron anoche tanto los magistrados como la empresa y tiene el siguiente informe. De esta forma, la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para el procesamiento y transmisión de resultados y los magistrados defienden las fallas del sistema y es que en horas de la tarde de lunes el conteo y la presentación de datos en internet cesaron. La información de las marcas por preferencia sufrieron un drástico cambio. Francisco Campos de Smartmatic dice que un script, es decir, un componente que permite el funcionamiento normal de toda la programación, falló y los nombres de candidatos que habían sido elegidos por preferencia fueron colocados en desorden. Una pieza de software pequeñita dentro del módulo que acumula los datos de las preferencias falló a la hora de tomar los nombres de los candidatos a los cuales se les habían asignado preferencias y los colocó de una manera un poco desordenada. No fue un error de programa, fue un error humano de la persona que hizo ese script, que no pudo ser detectado durante los simulacros, desgraciadamente, y afectó fundamentalmente a los departamentos que tienen más de nueve diputados. Pero ante la pregunta de la prensa, si pese a los dos simulacros que el TSE calificó de ser exitosos y los más de tres millones de dólares que cuesta el sistema se podía dar un error en el momento crucial del conteo, esto responde el gerente de Smartmatic. Sí, sí pasa, sí pasa. El Challenger también explotó y no costaba tres millones, costaba algunos más. Sí, se siguieron procesando las actas y se siguió subiendo los datos porque había que hacerlo. El calificado como error humano no era nuevo, sino que a menos de 24 horas que se inició el conteo preliminar fue detectado en horas de la mañana de lunes. Y fue evidente, digamos, para diferentes candidatos. Campos señala que es evidente, pero ¿qué dicen los magistrados? Nosotros no podemos adelantar algo que todavía no sabemos a ciencia cierta si existe o no. Pero ¿qué pasó con el sistema paralelo al de Smartmatic de Aweb? Olivo señaló que eso serviría para acotejar los resultados, sin embargo, las preferencias son las últimas que Aweb procesa. El puntito negro en la página de papel en blanco, toda blanca, no deja de ser demasiado injusto. Lamentablemente, las preferencias, y eso también no lo señaló el señor de la empresa, son las últimas que el sistema coreano está procesando. Este cambio no deja de sorprender que se hiciera con más de la mitad de actas procesadas. Además, los magistrados no dijeron si este error podría atrasar el escrutinio final que se iniciaría este día. Con imágenes de Eric Alfaro, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Parece que todavía quedan preguntas pendientes que no se termina de comprender esa explicación. Lo cierto es que observadores internacionales han dicho que este error en el procesamiento de los votos podría considerarse como un fraude electoral. Bueno, nos comprometemos que ya le vamos a poner esa declaración que daba un observador del Partido Unionista Centroamericano, daba esas declaraciones a un equipo que estuvo ahí en esta actividad del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, el reportero Inmar Batres le hace dos preguntas y la persona responde y habla sobre cuestionar incluso a la empresa que estaba dando las explicaciones pertinentes sobre lo que pasó anoche y que ahora siembra dudas en todo el escrutinio que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral. Agradecemos a usted que se ha levantado con nosotros en esta entrega, con esta entrega de Hechos AM. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más, con más noticias. Gracias por continuar informándose en compañía del Noticiero Hecho. Son las seis de la mañana y tenemos mucha información que compartirle. Bueno, a través de las redes sociales se sigue cuestionando, es el tema de discusión esta mañana, los resultados que ofrece el Tribunal Supremo Electoral. La página se ha seguido actualizando en el caso de las listas de los diputados, más no en los consejos municipales que se mantienen lo mismo que conocíamos desde ayer. Exactamente. Bueno, recordemos que todavía falta mucho, mucho, digamos, que decir sobre este proceso electoral. Los datos todavía son datos preliminares. Entonces, ya decíamos que había cuestionamientos, había cuestionamientos sobre la explicación que daban anoche respecto a lo que había ocurrido, que de pronto aparece en un listado, el sistema se deja de actualizar a las 4.53, se actualiza hasta ya entrada la noche y de pronto, pues, todo lo que se había mencionado como información durante el día. De hecho, uno de los, de algunos de los candidatos que aparecían como más votados aparecen ya en último lugar luego de que se congela el sistema y se actualiza hasta entrada la noche. Entonces, eso, pues, pone, digamos, la controversia sobre la mesa. ¿Por qué? Porque de pronto incluso los mismos candidatos del Partido Barena que habían aparecido en los primeros lugares de votación luego aparecen de último y ellos estaban reclamando de que decía que no era posible que les estuvieran robando sus votos para lograr meter a la Asamblea Legislativa. Personas decían que no habían logrado la, no habían logrado, digamos, el nivel de votación como para formar parte de ese órgano de Estado. Pero ya les decíamos nosotros que hay declaraciones de un observador, declaraciones que se les daba a un equipo de Noticiero Hechos y es precisamente lo que les vamos a presentar a continuación. Se están dando, hasta este momento son constitutivas de delito y es justamente el concepto del fraude electoral. Venir a decir a este momento de que hay un error humano derivado de un script es realmente una burla para todos los salvadoreños. Damos cuenta de que sí estaba el concepto de querer modificar la voluntad del pueblo salvadoreño. Bueno, teníamos la voz de este observador que es del Partido Unionista Centroamericano y que anoche generaba más controversia todavía en redes sociales cuando se subió esto como parte de la cobertura de Noticiero Hechos. Claro, porque hubo simulacros previo a este proceso electoral. Entonces uno se pregunta cómo es que antes nadie se percató de este error humano que existió desde el principio. Ahora solamente quedan dos posibilidades. Uno, pues que los salvadoreños hayan decidido votar igual que antes y pues llama mucho la atención porque uno de las, pues uno, digamos una de las observaciones que hacían cuando inició este proceso electoral es que finalmente la gente había podido votar a su gusto y estaba cambiando la nómina de los diputados tal cual lo estaban presentando los partidos políticos. Pero también hay declaraciones de la OEA de los observadores. Escuchemos qué dijeron. La misión saluda la paciencia cívica demostrada por la ciudadanía durante la etapa de difusión de resultados y reconoce la madurez democrática de los actores y partidos políticos que en su mayoría respetaron los tiempos de las distintas etapas del proceso electoral salvadoreño. La misión espera que continúe este espíritu durante la etapa de escrutinio final que se inicia mañana martes. Bueno, vamos a continuar hablando siempre de temas electorales y bueno, ocurrió esto aquí en San Salvador, pero en San Miguel también está servida, digamos, la controversia. Allá un fajo de papeletas de votación para diputados fue encontrado en un basurero, en un centro educativo en la zona oriental del país, lo que la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral llevó a que suspendiera el proceso de conteo de votos hasta que se esclarezcan los hechos, según Roberto Fuentes, miembro de la Junta Electoral Departamental. Las papeletas, les contamos, fueron encontradas a las cuatro de la tarde de ayer lunes por miembros de la Dirección de Organización Electoral. Las papeletas, según se informó, o según dijeron, también fuentes electorales estaban marcadas para diputados. No se encontraron papeletas correspondientes a la elección de consejos municipales. Las papeletas encontradas también fueron verificadas y se ha comprobado que pertenecen a una junta receptora de votos del centro, porque fue en la escuela, una escuela donde se encontró y pues ahí está la situación otra vez donde, digamos, surgen nuevas dudas y esto lleva a congelar el proceso de conteo de votos que se refiere a San Miguel en el tema de diputados. Sí, ¿y qué va a pasar a partir de este momento también? ¿Cómo se van a reivindicar de esto que ocurrió? Bueno, y el presidente del COENA, Mauricio Interiano, brindó detalles de los resultados que según datos internos tienen hasta el momento. En el caso de las alcaldías, asegura que ARENA ganó en 144 municipios, incluyendo 11 cabeceras departamentales. También se refirió al caso de Acajutla, que nunca había sido gobernada por ese instituto político. En el caso de diputados, asegura, incrementarán la fracción legislativa. Sin embargo, considera que es una victoria que deben asumir con responsabilidad. También felicitó al FMLN y llamó al secretario general a buscar soluciones y acuerdos por el bien de los salvadoreños. Los resultados nos favorecen a nivel nacional, como partido político y como equipo que somos. Veredicto popular que recibimos con humildad y con el compromiso de responder a sus demandas. Lo hemos dicho, asumimos una enorme responsabilidad con estos resultados, la cual estamos comprometidos por cumplir a partir del primero de mayo y, bueno, por supuesto, desde ya. Y el partido también en el poder, el FMLN, ha reaccionado a los resultados electorales preliminares. Debido a esto, recuerde que ha perdido varias diputaciones y alcaldías y en las principales cabeceras departamentales. Veamos. El FMLN aceptó los resultados preliminares de las elecciones legislativas y municipales, pese a que estos todavía siguen cambiando. Son casi irreversibles y demuestran que el partido en el gobierno habría perdido diputados para la próxima asamblea legislativa, también cabeceras departamentales como San Salvador. Medardo González, sin aceptar preguntas de la prensa, se limitó a leer un comunicado. Reconocemos los resultados electorales del 4 de marzo. El mensaje expresado por la ciudadanía a los partidos y al FMLN este 4 de marzo será objeto de una reflexión responsable y profunda que permita ir al encuentro de las lecciones aprendidas. En la capital, Jacqueline Rivera llamó a Ernesto Mason para felicitarlo por su virtual ventaja. Además, también reconoce el mensaje que las personas dejaron en las urnas y que permitió que ARENA les arrebatara la comuna más importante del país. Ya he llamado al virtual alcalde electo para expresarle mi reconocimiento. La ciudadanía ha hablado y la hemos escuchado. Ahora entramos en un periodo de reflexión y redefinición de rumbo. Estos dos partidos se verán las caras en las elecciones presidenciales y ambos tendrían que corregir el rumbo y hacer cambios estructurales para convencer al electorado que cada vez es más crítico. Con información de Igmar Batres, informó para Noticiero Hechos, Crisia Reciro. Mientras tanto, Guillermo Gallegos dijo que le apuestan a tener 10 diputados en la próxima Asamblea Legislativa. Además, dijo que podrían pedir que se haga un conteo voto por voto en San Miguel, donde se disputa en la alcaldía de esa cabecera departamental. Este maremoto que pasó al FMLN no le ha causado daño a Gana realmente. Hay que ver si arena realmente ha subido en números, en votos. Puede ser que el sistema de residuos y cocientes se lo permita. Y estamos contentos porque hemos ganado morazán y vamos a pelearle al FMLN, le vamos a pelear al FMLN San Miguel, que para nosotros lo hemos ganado. A mí me cuesta creer, por ejemplo, que un diputado como el doctor Portillo Cuadra no esté entrando a la Asamblea Legislativa. O personas ahí que han hecho un trabajo muy destacado, ¿verdad? Entonces hay que ver realmente, ahí se va a tener que ir papeleta por papeleta y ver, o acta por acta, para ver las marcas de cada quien. Bueno, ahora toda la atención en materia electoral se centra en el Tribunal Supremo Electoral y en el procesamiento de los resultados y en la aclaración de todo lo que se ha dicho desde anoche. Mientras tanto, los centros educativos que se utilizaron como puntos de votación en la jornada del domingo, pues ya comenzaron a ser limpiados y preparados para que se retomen las clases. Vamos con Néstor Hernández, que precisamente nos habla de esto. Néstor, te escuchamos. Saludos compañeros a esta hora de la mañana. Quiero llevarles información siempre relacionada con las elecciones que ocurrieron el pasado domingo. Fíjense que, bueno, estamos muy temprano acá porque si ustedes, un estudiante o un maestro o un padre de familia también interesado de estos 1,490 centros escolares o institutos que participaron o fueron centros de votación el pasado domingo, déjeme decirle que para este día martes ya se tiene previsto regresar a la normalidad con las clases porque ya han sido entregados. Recordemos que 1,490 de los 1,595 centros de votación se trataba de escuelas o institutos que el Ministerio de Educación pues cedió o prestó al Tribunal Supremo Electoral para que se pudieran desarrollar con completa normalidad estas elecciones. Ya, por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes si en todos los institutos o en todos los centros escolares se reanudan las clases con normalidad porque eso es importante tomarlo en cuenta que no es a su pena sino que se mantenga únicamente ayer por motivos que muchas juntas receptoras de votos estuvieron hasta cerca de horas de la madrugada trabajando o haciendo el mismo conteo de votos es que ayer no hubo clases pero para hoy sí, todo con normalidad. Por ejemplo, nos encontramos acá frente al Instituto Técnico Industrial, mejor conocido como INTI, donde incluso en horas de la noche, el día domingo nuestro compañero Julio Guevara estuvo llevando información y acá ya está abierto el portón para que puedan ingresar los estudiantes. Así que de momento es la información que les tenemos para que lo tomen en cuenta nuestros amigos que deben ya reincorporarse a las clases porque ya este día regresan con normalidad. Compañeros, esta es la información, regreso con ustedes. Bien, muchísimas gracias Néstor Hernández por la información, ya escucharon, con normalidad van a estar los centros educativos, ya van a hoy reanudan clases. Los representantes de Fumilenio van a firmar este día en la Plaza El Sonte, en el Departamento de la Libertad, un acuerdo para invertir 10.8 millones de dólares en diferentes proyectos de carácter turístico. Hace un año se inició estudios de prefactibilidad para proyectos de beneficio público propuestos por inversionistas privados como parte del Fondo de Apuestas por Inversiones. Solo los estudios tuvieron un costo de 570 mil dólares. Y bueno, el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Innovación y Calidad, DICA, además del Fondo de Desarrollo Productivo, Fundepro, lanzó la cuarta edición del premio Innova Emprende. La iniciativa pretende estimular la mentalidad y cultura emprendedora a fin de que más personas se suben a desarrollar la industria y consolidar el ecosistema emprendedor del país. Las iniciativas ganadoras recibirán un fondo de más de 22 mil dólares, no reembolsarás para la formación de sus empresas y el pago de los costos operativos. Bueno, y Super Selectos, a través de su programa Cultivando Oportunidades, visitará la zona alta de Chalatenango, en San Ignacio. Por el momento, unas 30 mujeres de la zona que tienen edades entre los 21 y 54 años son parte de iniciativas productivas. Además, recibirán asesorías para optimizar sus espacios y mejorar los ciclos de producción. El objetivo es mejorar los ingresos económicos y también la calidad de vida. El cielo ahora se presentará despejado a poco nublado y el ambiente caluroso en horas diurnas y bueno, también relativamente fresco por la madrugada. Si el viento vendrá por la mañana y noche estará del este y noreste con velocidades de 15 a 25 km por hora y por la tarde estará del sureste sur, junto a la brisa marina con velocidad de 20 a 25 km por hora. Y bueno, se va a continuar con el ingreso del flujo del noreste y este del caribre procedentes del sistema de alta presión en el océano Atlántico. Preste atención con poco contenido de humedad, que significa que esto va a favorecernos con días soleados, despejados, tendremos ambiente caluroso y sofocante durante el día y fresco relativamente por la madrugada. Ahora, vamos a hacer un resumen del pronóstico marino costero. Ojo, precaución, porque vendrán vientos fuertes en aguas profundas con velocidades de 40 km por hora. Vamos a ver rápidamente el pronóstico del tiempo, las temperaturas para que usted las tome muy en cuenta en cuántos grados nos vamos a encontrar durante el día y por la noche. Pero por el momento, la sensación térmica es de 18 grados centígrados. Aquí en Antiguo Cuscatlán tenemos un ambiente totalmente despejado, 18 grados centígrados. Así amanece aquí en Antiguo Cuscatlán, posiblemente en otras zonas. También estará un poquito más alto o menos. Vamos a revisar hoy sí las temperaturas para este día y el resto de la semana. Vemos que totalmente soleado hoy con una máxima de 30 grados centígrados, mínima de 17 grados centígrados, día caluroso. El miércoles, ya el día de mañana, máxima de 32 grados centígrados. Ya se lo decíamos el día de ayer de que esto tiene una tendencia a aumentar, mínima de 17 grados centígrados. Pero para el día jueves, soleado, máxima de 33 grados centígrados, mínima de 17, ojo, porque viene aumentando. Y ya para el día viernes, máxima de 33 grados centígrados se mantiene y una mínima de 17 grados centígrados. Así que tómenlo muy, pero muy en cuenta, porque así se van a encontrar las temperaturas desde hoy hasta el resto de la semana, hasta el día viernes. Hasta acá con el informe del clima. Bien, vamos a enlazarnos a continuación con nuestro compañero Julio Guevara, quien está listo también a esta hora con un reporte. Julio, buenos días. Adelante nuevamente. Hola Carlos, así es, nos encontramos en la 49 Sur. Miren compañeros, para muchas personas ahora parece lunes, porque recordemos que ayer descansaron en algunos lugares, sobre todo para los maestros. Y fíjense que respecto a la carga vehicular, también parece lunes en diferentes sectores de San Salvador. Por ejemplo, vean la 49 cómo está. Desde la zona que viene de los próceres, vean la gran cantidad de vehículos que estamos observando en este momento. Y está temprano, en realidad todavía faltan minutos para que inicie la hora pico, pero en cuanto a tráfico, ya inició. Los próceres complicados desde la zona de la Ceiba de Guadalupe, de ahí venimos. Está complicado los carriles que vienen bajando, es decir, de la Panamericana buscando ingresar a San Salvador, donde sí está libre. En este momento es, como ustedes pueden ver, el paso a desnivel que conecta la 49 con el Rancho Navarra. Al menos en este sector está fluido, la carga vehicular es mínima y también es mínima la carga vehicular que viene del... Vamos a ver, para mencionar punto de referencia, la terminal de Occidente se incorpora a la 49 y justo para buscar la zona de los próceres. Esa oreja, como ustedes pueden ver, que es el fondo de la imagen, a su lado izquierdo, ahí está fluido, siempre se registra ahí una especie de nudo, una especie de nudo de atasco, dicen algunos, de vehículos. Ahí se vuelve complicado la circulación vehicular, pero en este momento es todo lo contrario. Sí, complicadísimo, las imágenes más que claras, ahí estamos observando esa parada de autobuses, donde está esa 44, siempre viene a complicar porque genera filas de vehículos y es ahí donde unos tratan de invadir otro carril, de hacer maniobras para incorporarse y se genera la carga vehicular tal como lo mostramos en esas imágenes, a pesar de la presencia de agentes de la subdirección de tránsito, que quizás se les va de las manos regular la parada de autobuses que tenemos ahí. Vean ahí, se mueve el autobús, ahí van los vehículos circulando, pero el problema es cuando ellos paran porque a veces están mucho tiempo. Compañeros, así la carga vehicular en este importante sector de la capital. Totalmente complicado, Julio. Así se puede observar y como tú decías, que no solamente esta situación de los autobuses se ve acá, sino que también por la zona de La Ceiba, donde se llena bastante de autobuses. Fíjate que el Viceministerio de Transporte hemos visto que en diferentes lugares está creando islas, así le están llamando a una especie de parada de autobuses. Qué bueno que este plan llegara también acá a la capital, porque como lo hemos visto en las principales arterias, hacen falta esas islas, que es como una especie de carril alterno, pero de unos cuatro, unos cinco metros, donde cabal queda solamente en los autobuses. Si eso se llegara a construir acá en las importantes arterias, en las principales arterias, podríamos ver que la carga vehicular también podría disminuir en diferentes sectores. Vean la hora que es, lo repito. A ver si nos regala un amplio, Alfredo, por favor. Vean la hora que es y miren cómo se ve la cantidad de vehículos que vienen ingresando de la zona sur de San Salvador y de la zona de los próceres. Bueno, Julio, entonces la recomendación es que definitivamente tienen que salir de sus casas ya para llegar a sus trabajos temprano. Y bueno, así lo constatamos también a través de esta aplicación, complicadísimo, a pesar de que en algunos puntos se observa la presencia de la autoridad policial. Hay que tener en cuenta que pues hemos regresado a lo habitual, complicado el tráfico, ya incluso los centros educativos que sirvieron como puntos de votación ya se están habilitando. A partir de este día pues parece que incrementa el tráfico. Muy bien, Julio, gracias. Ahí tenemos la imagen de la aplicación Waze, donde tenemos el reflejo de lo que vos nos estás comentando desde la cuarenta y nueve, replicado en diversas arterias. En este martes, que para algunos parece lunes, digo, no, más allá de lo que mencionaba Julito, porque muchos descansaron, sino por ese sentimiento de recomenzar y que estamos recomenzando con esto del Tribunal Supremo Electoral tremendamente. Así es, bueno, vamos a enlazarnos también con Gerardo Borja, que nos tiene información, ya está haciendo el recorrido a través de la unidad motorizada. Gerardo, buen día. Muy buenos días, compañeros y amigos televidentes que se encuentran pendientes de Noticiero Hechos. Comentarles que nos encontramos en la Alameda Manuel Enrique Araujo, donde en este momento vamos a iniciar con un recorrido para mostrar cómo se encuentra el tráfico vehicular en este punto muy importante. Así que comenzamos a iniciar nuestro recorrido para que ustedes tengan el panorama de primera mano. Bueno, Gerardo, alcanzamos a ver que ya te incorporaste a la Manuel Enrique Araujo, inicialmente fluido, aunque pues es notoria la carga vehicular. Bien, y ahí está entonces el panorama que nos muestra Gerardo. Recuerde, estamos en la Manuel Enrique Araujo, condiciéndonos en el sentido que va hacia el Monumento al Divino Salvador del Mundo, para que lo tome en cuenta si usted está presto a salir para su trabajo, universidad y demás. Totalmente diferente como se encontraba en la 49, donde estaba nuestro compañero Julio Guevara. Así que esta podría ser una buena ruta alterna para no llegar a ese extremo de meterse en ese gran tráfico que hay. Sí, nada más los semáforos era lo que estaba deteniendo. Hay un poco el tráfico, pero está bastante fluido, hay que tenerlo en cuenta. Y hablando de rutas, vamos a conversar con Manuel a ver si los invitados de él encontraron la ruta a la Asamblea Legislativa. Ahí están ya presentes con Manuel para la entrevista. Mister Don presenta. Bueno, vamos a continuar hablando de temas electorales en el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero antes vamos a saludar este día martes a nuestros compañeros en el 104.5 FM Radio Sonora. Están en el programa Buenos Días, porque les recordamos a usted que el espacio de la entrevista también lo transmitimos a través de las ondas radiales de Sonora. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes en el martes? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Hechos AM. ¿Quiénes son tus invitados hoy, Manuel? ¿De qué vamos a conversar? Vamos a hablar siempre de procesos electorales. Recordemos que hay mucha atención respecto a lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo Electoral, lo que ha ocurrido en las últimas horas también con esta empresa que se contrató para el procesamiento de datos Smartmatic. Vamos a conversar con el general Mauricio Ernesto Vargas y con Margarita Escobar, que ya están aquí con nosotros en el estudio de Noticiero Hechos AM. Por supuesto. Vamos a estar muy atentos porque queremos conocer la opinión de ellos sobre esto que tiene ahorita el país, expectante de lo que ocurrió. Así que saludos a tus invitados y nos quedamos contigo, Manuel. Así es, nos quedamos ya en el espacio de la entrevista de Hechos AM y saludamos nuevamente a toda la audiencia, a las personas que nos van sintonizando a través de la radio. Pongamos algunos elementos en contexto de los últimos datos que publicaba el Tribunal Supremo Electoral a continuación. Tras las elecciones del domingo, los partidos políticos están ahora a la espera que se oficialicen los resultados. Para algunos, el viento sopló a favor y para otros fue un huracán que vino a arrasar con sus expectativas. Arena es hasta ahora el más favorecido con los resultados. Si los datos se mantienen como van en el procesamiento, obtendría una fracción legislativa de las más numerosas en su historia y el control de más de 140 alcaldías, entre estas 10 cabeceras departamentales. En San Salvador, Arena se quedó con la capital. Su candidato, Ernesto Mason, derrotó a la candidata del FNLN, Jacqueline Rivera. El momento de hacer es un llamado para unirse. A Arena, a la diligencia de nuestro partido, le toca ese enorme reto de liderar y unificar a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales que creen en el sistema de la libertad y en la democracia representativa. En el caso de los diputados, el electorado si bien ha dado mayoría a Arena, muchos de sus rostros con larga data en el trabajo legislativo dicen adiós. Entran rostros que por primera vez buscan espacio en política. Algunos de los que quedan fuera no están conformes e incluso hablan de que se debe revisar lo que está procesando el Tribunal Supremo Electoral. Las autoridades partidarias, sin embargo, reconocen que las circunstancias, más allá de los reclamos, les han dado un voto de confianza. Los resultados nos favorecen a nivel nacional, como partido político y como equipo que somos. Veredicto popular que recibimos con humildad y con el compromiso de responder a sus demandas. Para el FNLN comienza una etapa de reflexión a fin de asimilar el traspié que lo llevará a perder parte de su fuerza en la Asamblea Legislativa. Por ahora, el partido se ha limitado a decir que el mensaje de los electores fue recibido. Reconocemos los resultados electorales del 4 de marzo. El mensaje expresado por la ciudadanía a los partidos y al FNLN este 4 de marzo será objeto de una reflexión responsable y profunda. Para los expertos en temas políticos, Arena no ha incrementado su caudal de votos y que se ha mantenido similar al de elecciones anteriores. Lo que ha pasado es que el FNLN no fue respaldado por sus simpatizantes y militancia y lo ha llevado a la crisis de ver reducida su fuerza. Para muchos ciudadanos, es momento de que los tomadores de decisiones les escuchen y que cumplan con lo prometido durante la campaña. Comenzamos la entrevista de este martes aquí en Hechos AM. Así es, vamos a comenzar el espacio de la entrevista correspondiente a este día martes. Vamos a saludar a nuestros invitados. Como ya les anunciábamos, se encuentra con nosotros Margarita Escobar. Margarita, buenos días. Manuel, buenos días. Me da un verdadero gusto estar con usted esta mañana. Dios bendiga el Salvador y buenos días amigos televidentes y por supuesto al diputado Vargas. Así es, está con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas. General, un gusto que nos acompañe. Gracias, un placer. Saludos a la audiencia y vamos a tratar de enviar nuestras opiniones para que las decisiones y los comentarios se agranden fuera de los medios. No hay duda que uno de los elementos que está generando mucho debate en redes sociales desde anoche es esta situación que se ha dado con la empresa Smartmatic que hablaba de un pequeño error humano. Un pequeño error humano que hasta ahora se lleva de encuentro la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo toman ustedes como partido Arena lo que ocurrió? Que de pronto aparecía un listado de nombres, el sistema se deja de actualizar a las 4 de la tarde con 53, se actualiza hasta varias horas después y cambia totalmente los listados que habíamos venido manejando a lo largo del día. ¿Qué piensan ustedes como Arena de esta situación, Margarita? Mire, nosotros nos enteramos y nos dimos cuenta de que había un error no en el conteo de los votos sino en la asignación de las marcas por rostro a los candidatos. Y en ese momento nos reunimos y comenzamos a ver qué sucedía. Hablamos con observadores internacionales, tratamos de investigar, contactamos gente que está involucrada con eso. El error realmente tenía que ver no con los resultados, eso está correcto, sino con la asignación de la marca que el votante puso sobre el rostro nuestro. De hecho, el general Vargas salía en la posición número 2. Yo lo veía en vivo mientras él estaba en un canal y a pesar de que le favorecían una posición tan importante como el segundo más votado, digamos, de la lista, para ponerlo de alguna forma, él decía que había incongruencias en ese resultado. Eso fue muy, muy temprano. Por otro lado, nosotros teníamos nuestras propias actas y conteos y tampoco pegaban. El problema fue resuelto y al país hay que darle certeza de que a pesar del error humano que lamentablemente se dio y que nunca debió haberse dado, porque genera realmente incertidumbre, el problema fue superado, Smartmatic lo reconoció, el Tribunal Supremo Electoral debe tomar nota de esa empresa para próximos eventos electorales y tener mayores niveles de candados. sobre todo porque ahí, aunque el número, aunque el voto fuera correcto, la persona a ocupar el curul no lo era, porque el sistema les movió la lista de nombres y eso hizo esta gran confusión. Pero una pregunta, Margarita, es a qué horas ustedes se enteran de esta situación y por qué no se dijo nada durante todo el día. Incluso ARENA daba una conferencia de prensa, aparte de las declaraciones que teníamos, era la de Mauricio Interiano, que daba al filo de las 5 de la tarde, y ahí no se habló absolutamente nada de ese error humano. ¿A qué horas ustedes lo detectan y por qué no se dijo inmediatamente que se detectó ese error? ¿Por qué? Porque la situación explota en redes sociales a eso de las 8, entre las 8 y las 9 de la noche. Sí, nosotros empezamos a ver la página oficial del Tribunal Supremo Electoral en la mañana. Ahí es cuando empezamos a ver atónitos lo que estaba proyectando el Tribunal Supremo Electoral. Pero al igual que toda la ciudadanía, totalmente en confusión. En ese momento el escrutinio iba muy bajo y dijimos, bueno, a lo mejor es que está muy, muy, muy preliminar, muy tierno la asignación de las marcas a los rostros. Seguimos observando y la tendencia a ese error continuaba. Fue al filo de las 11.10 de la mañana que se empiezan ya a pronunciar algunos diputados de Arena alertando al tribunal sobre esta situación para que tomara notas en el asunto. Entre ellos, hubo una conferencia de Emilio Corea, que es el candidato hoy, esperando los resultados definitivos, probable diputado, y del diputado Portillo Cuadra. Luego, tuvimos reuniones con organismos internacionales para tratar de averiguar qué estaba pasando. Nadie nos daba respuesta. Entonces nosotros sí teníamos que ser prudentes porque también nosotros estábamos en una gran confusión y eran muy preliminares. Hoy, gracias a Dios, Smartmatic ha reconocido ese error. Hoy entendemos qué es lo que ha pasado y estamos realmente muy insatisfechos con que este error no lo haya denunciado o no lo haya anunciado el tribunal en el momento correcto. Muy bien. O Smartmatic en el momento correcto. Me parece que usted está muy conforme con las explicaciones que se han dado, pero hay otro tipo de declaraciones que se daban anoche también en redes sociales. Nosotros tenemos una publicación que hacía una de las candidatas que aparecía en los listados y de pronto ya quedaba, digamos, relegada. Esto es parte de lo que se estaba comentando anoche, pero dice el nuevo fraude del robo entre partidos, el robo de los partidos a sus mismos candidatos, era lo que estaba diciendo. Pero tenemos otra publicación donde es una candidata del partido de arena la que está cuestionando precisamente la misma situación, que decía que cómo era posible que se les estuviera quitando votos a personas que decía se habían obtenido un resultado y de pronto ese resultado cambia. De hecho, la candidata es una señorita de apellido Ronquillo, que estaba diciendo que estaba inconforme con lo que estaba ocurriendo, que de pronto decía aparece un listado y de pronto se deja de actualizar y de un plumazo ese listado cambia de una vez portada, por lo menos en San Salvador y en La Libertad. Ahí tenemos la publicación, dice, no sean tramposos, respeten la voluntad del pueblo, nos están quitando los votos para favorecer a los que no entraron por voluntad del partido. Erika Ronquillo es la que hacía esta publicación. ¿Cómo debemos entender esto, General Vargas? Bueno, para mí es lamentable y condeno enérgicamente la declaración, porque si tienen prueba alguna, ¿qué la presenten? Si los procedimientos, los problemas no se resuelven en los medios, los problemas se resuelven en las instancias, los problemas se resuelven con procedimientos. Hablar de fraude dentro de los mismos partidos y señalar la cúpula partidaria me parece grosero. Y lo digo de esta manera por esto, yo me di cuenta aproximadamente como a la una de la mañana, y yo monto siempre mi centro de cómputo, cuando yo vi realmente en algunos momentos las listas y las votaciones, nos fuimos dando cuenta que ya había algo raro. Y entonces hay que hacer una auditoría de proceso para saber qué está sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Se lo pongo así de claro, porque es un problema eminentemente técnico. Los lectores estaban leyendo mal las preferencias. Los lectores leyeron mal las preferencias, pero como las preferencias están saliendo de parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo comprobas tú? Ah, bueno, ok, aquí la única manera es irnos a la nube, bajar las actas y digitarlas a mano los totales. Cuando se comienzan a bajar las mismas actas que están aquí, que dicen las preferencias en el Tribunal Supremo Electoral, las mismas actas comienzan a generar el cambio. Y era lógico, sí es lógico, yo no le veo picardía ni malicia, yo no lo veo, le quiero decir así, mire, Portillo Cuadra, Margarita, Marta Evelyn, Patty, personas que tienen su capital político. Y cuando uno anda en el territorio uno ve la aceptación o la negación de una persona o de la otra. Yo creo que están haciendo de una pulga, están haciendo un buey. Y eso no se vale. Para, digamos, generar más controversia, tenemos una declaración que daba precisamente un observador y la daba anoche justo, momentos después de que se daban las explicaciones por parte de la empresa Smartmatic. Vamos a escuchar a este observador de la, digamos, de una, de una, un organismo centroamericano. Escuchemos lo que dijo y lo que le dijo a uno de los equipos de Noticiero Hechos. ...que se están dando hasta este momento son constitutivas de delito. Y es justamente el concepto del fraude electoral. Venir a decir a este momento de que hay un error humano derivado de un script es realmente una burla para todos los salvadoreños. Nos damos cuenta de que sí estaba el concepto de querer modificar la voluntad del pueblo salvadoreño. El Partido Unionista Centroamericano es este embajador, es un nicaragüense que estaba precisamente presente cuando se dieron las explicaciones. ¿Qué decir ante este tipo de declaraciones que vienen a sembrar también más dudas respecto a lo que está ocurriendo, general? A mí me parece irresponsable. Así lo voy a decir, sea quien sea. Me parece irresponsable porque hay que tener la investigación en el campo realmente y no hacer supuestos o emociones de personas. Margarita. Yo quisiera proponer dos cosas. El país necesita certeza total. Necesita confianza total. Hay dos caminos. Entiendo que mañana comienza el escrutinio final. Todos los datos son preliminares. La primera propuesta es que todititos los candidatos que fueron afectados de una forma u otra se presenten y vayan ellos mismos al escrutinio final a ver sus votos. Eso dará tranquilidad total y absoluta. Y eso es responsable. Y eso es responsable y se puede hacer. Así que invito a todos mis hermanos candidatos que fueron afectados por la responsabilidad de Smartmatic a que prepidan en nuestro partido y soliciten ser ustedes quienes cuiden sus votos en el conteo definitivo. Y la segunda, siempre se pueden abrir las urnas. No hay nada más, pero más concreto a que se abran las urnas. Y yo, a pesar de que he sido la mujer más votada en todo el país, de todos los partidos políticos, de acuerdo a este conteo preliminar, estaría feliz de que se abrieran las urnas nuevamente para que no quede ninguna duda del resultado que hoy estamos recibiendo de manera preliminar. Ustedes le sugerirían, general, a Arena que pida también una explicación, una explicación, digamos, como partido, porque de pronto, se decían, por ese error, se empieza a dudar de la legitimidad de los resultados que han obtenido cada uno de los candidatos. Pero es que, miren, la realidad es que el partido ya lo hizo. Si lo que pasa es que no anda con el plato y el tambor para arriba y para abajo. Hay cosas que realmente, si yo estoy viendo una demanda en contra de ti en un momento determinado, yo hablo contigo y te digo, mira, pero no, y sin decirte nada me voy a los medios. ¿Cuál es la diferencia en que yo me siente contigo primero y te diga, mira, pasa esto? Si yo no tengo una clarificación de esto, voy a tener que hacer esto, que es completamente distinto. ¿Cómo voy a deslegitimar un proceso democrático que nos deja elecciones tan grandes, donde la democracia sale fortalecida porque la democracia es continuidad o cambio? ¿Qué hizo? Cambio. ¿Por qué? Por la insatisfacción, por la inexperiencia, por la incompetencia de las áreas que se examinan en el proceso nacional. Dos, ya dejemos de respuestas fáciles, es que es un voto de castigo al frente, no es voto de castigo, señores. Si los que votaron escogieron a ARENA, los que disminuyeron al frente fueron los que no votaron y si no votaron no hay voto de castigo. Lo que hay es una insatisfacción, lo que hay es una desesperanza, como tú estás haciendo las cosas, yo ya no veo tu programa. Entonces, esas cosas, cuando por primera vez tenemos ya la parte de la vigilancia ciudadanizada, donde el frente pierde el 37% de su votación con respecto al año anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que cuidar nuestros procesos. No son perfectos, hay que perfeccionarlos. No salgamos así con respuestas tan fáciles o emocionales, porque yo creo que las cosas deben de ser así para mí. Yo personalmente llamo a la cordura, al sano juicio, al buen criterio. Margarita fue bien explícita y dijo, señores, el conteo final viene, creo que es 48 horas. Ya, ya viene. Esto es preliminar, pero es importante que quienes han escrito, puesto tweets o algún mensaje, se acerquen al partido, soliciten ser ustedes mismos quienes estén en el escrutinio final, cuenten sus propios votos y si aún así quedan insatisfechos, abramos las actas, las urnas. Y yo no tendría ningún problema y creo que ninguno de nosotros. El país necesita certeza, amigos. El país se ha pronunciado, el país ha sido contundente. Este error en la asignación de marcas en los rostros de las personas es un error lamentable, reconocido por Smartmatic. Así, ahora vamos al escrutinio final y El Salvador tiene que ponerse a trabajar muy pronto. ¿Quién va a ser las próximas autoridades en la Asamblea Legislativa? ¿Presidencias de comisiones? ¿Cuál va a ser el protocolo de funcionamiento de la Asamblea? ¿Cuáles son los retos que tenemos como país? Quiero decir algo, gracias a los ciudadanos que depositaron su confianza en nuestro partido y en nuestro rostro. Como les dije, mi compromiso es con El Salvador y es de lealtad total. Y a eso me dedicaré, a ver lo que me dijeron en la campaña. No hay trabajo, tenemos miedo. Muy bien. Tenemos ahí las imágenes de los últimos datos que está publicando esta mañana el Tribunal Supremo Electoral. Ahí tenemos cómo va, cómo está la situación respecto, digamos, a los niveles de votación y a los niveles de favorecimiento a cada partido. Arena continúa pues muy arriba del FMLN. Luego tenemos a Gana y al PCN en un cuarto lugar. Y luego aparece también ahí muy cerca la democracia cristiana que aparece en el orden número 5, la barrita verde que usted tiene ahí en la pantalla en este momento. Vamos a ir a una pausa con esta imagen. Ya regresamos con más de esta entrevista con el general Vargas y con Margarito Escobar. ¡Gracias! Y estamos hablando de esa controversia que se ha generado a raíz de una conferencia que se dio anoche y en la que se hablaba de un error humano, como calificaba el representante de la empresa Smartmatic, procesadora de los datos del proceso electoral que vivió El Salvador el 4 de marzo. ¿No consideran ustedes que la explicación que daba Smartmatic hasta cierto punto es, digamos, un tanto escueta y no da más explicaciones? Porque de pronto se hace una comparación de error humano con el que decía, con que se cayó el challenger, decía el representante de la empresa, que costaba más de 3 millones de dólares y bueno, y él justificaba diciendo que no podríamos equivocar a nosotros en este proceso que cuesta 3.3 millones. ¡Terrible! No sé qué piensan ustedes de esa declaración en específico, que en realidad no viene a abonar, a, digamos, a resolver el problema del error que se había detectado. Es que no ha tomado la dimensión, yo no sé si es el salvadoreño, pero no ha tomado la dimensión del problema que pone el proceso. En una cosa de estas no se puede ser boca floja y decir cualquier estupidez que a uno se le ocurra, porque definitivamente esto tiene que ser serio, tiene que ser manejado con plomada, porque aquí se están jugando las ansiedades y se está jugando la esperanza, el futuro de toda una nacionalidad. Y esto no puede venir, yo no puedo venir a decir aquí cualquier tontera que se me ocurra, solo porque yo estaba, decían que era el segundo, voy a decir que ese es un fraude y que es el robo. No, espérense, veamos la mecánica. Si la mecánica me sale que alguien me está queriendo jalar el mantel, le digo, hey, tranquilo muchacho, me voy a caer, ¿verdad? Pero si no es así, aceptemos el principio de realidad, la realidad nos dice a dónde ha puesto a cada quien las personas que votaron. Yo estoy de acuerdo con el general e insisto, el país necesita certeza. Aquí hay demasiada hambre, demasiado desempleo, demasiado miedo, demasiada incertidumbre. Lamento profundamente las comparaciones con que se cayó el challenger, etcétera, que dio el representante de esa empresa. Es inaceptable. Yo como ciudadana, como mujer y como candidata, hubiese deseado que este error de ellos lo hubieran previsto con tiempo. Hoy ya explicaron lo que ha sucedido. Es bien feo hablar de uno mismo y me van a disculpar, pero en mis propios conteos, los números que yo tenía de las marcas sobre este rostro, eran muchísimo más altos que el que me ponía Smartmatic, al punto que cuando corrigen el error de dedo del sistema, amanezco siendo la mujer más votada de todo el país y de todos los partidos políticos. ¿Qué significa eso para mí? Una gran responsabilidad. En el conteo que tenía Smartmatic ayer, casi no entraba de diputada. La gente me decía, Margarita, ¿y qué ha pasado? Pero por eso repito y digo, no se trata de una postura personal. Se trata de, primero, respetar la decisión de los ciudadanos fehacientemente, asumir la responsabilidad de los ciudadanos con humildad, compromiso y contundencia. Ya sabemos cuáles son los problemas. Invito a los que se sientan agraviados a pedir ser ustedes mismos los que estén en el escrutinio final y si aún así no se sienten satisfechos, pues existe siempre la opción de abrir las urnas. Yo no tengo ningún problema con ninguna de ellas. Pero además pensemos en una cosa más. Yo lo decía el general y yo lo mencionaba al principio. Usted, general, estuvo ayer en la mañana en un medio de comunicación amanecido como el segundo más votado del país y usted mismo dice, esto hay algo que no cuadra, hay algo que no funciona. Él mismo, eso se llama responsabilidad. Lo estábamos viendo un grupo de colegas y dijimos, qué hombre más correcto. Pero ¿tienen ustedes algún reclamo para el Tribunal Supremo Electoral, en este caso específico, general? Yo sí tengo un reclamo. Tenemos que ser responsables, tenemos que dar respuestas claras, contundentes, que no dejen duda sobre el proceso. Y si algo ha habido, eso no puede suceder y tienen que tomarse las medidas correctivas del momento. Señoras y señores del tribunal, den una explicación. No dejen que el rumor siga corriendo. No dejen que la inconformidad y las insatisfacciones nos hagan un problema de lo que realmente para nosotros no es un problema. Para Mauricio Vargas no es un problema. Porque lo he palpado, lo he visto mecánicamente, no automáticamente. Entonces, pero sí veía algo raro. Yo veía algo raro. Y dije, esto, aquí hay algo raro. Primero, que no me apareciera Margarita y que no me apareciera Portillo Cuadra y que no me apareciera Marta Evelyn. Cuando yo he andado en el territorio donde nos hemos cruzado y entonces uno ve la aceptación de las personas, gente que tiene territorialidad, cualquiera, cualquiera. Yo me pude haber quedado afuera, yo. Ellos tienen más territorio, tienen más tiempo, tienen las bases, las han trabajado mejor que yo si quieren verlo de esa manera. Pero de ello a venir, entonces dije, no, aquí hay algo raro. Y entonces se comenzó a revisar y se comenzó a ver inconsistencias, incongruencias. Y ya te expliqué cómo fue que se llegó al cruce. Es más, yo, tú decís que fue hasta en la tarde. No, mira, perdóname, si a las siete y media que terminamos de TCS, yo he llamado al partido, yo hablé con René, hablé con Marta Evelyn y les dije, miren, a mí los datos ya me están apareciendo un poco más claros, fulano, sultana están aquí, el otro está aquí, el otro está allá. De los tres más inconsistentes de la lista son Milena, el muchacho... ¿Abrán? Corea, no. Ah, no, Emilio. Corea y el Chato Vargas. Porque las distancias son tan pequeñas que uno salta para acá, el otro salta para acá, en el otro conteo este sale para acá, este sale para acá, pero nos estamos moviendo casi en las mismas posiciones. Los demás están super fijos, son como estándares, ya aquí hay 100 dólares, en este solo hay 50 y en este solo hay 25 dólares. Entonces, tú ves a dónde están comprando y lo que están comprando. Entonces, ves realmente, casi hay tres bloques, tres, cuatro bloques. Bien definidos. Están bien definidos ya en lo que es puntuación. Tu pregunta, señores del Tribunal Supremo Electoral, les pido, les suplico, hagan una aclaración no demasiado técnica, sino que den una explicación clara de lo técnico que ha sucedido y si no ha sucedido también díganlo, pero díganlo con claridad, con propiedad, presenten la documentación y testimonios claros para que haya claridad sobre el proceso de 2018. ¿Y sabe qué, General? Otra sugerencia, que el escrutinio final sea público. Eso ayudaría muchísimo. Yo no tengo ninguna duda de los resultados. Aquí de lo que se trata no es de la votación, se trata de la asignación de la marca a la persona correcta. No es una cuestión de todo el proceso. Es una cosa bien puntual, pero eso ha generado por ese error. No imputable a los candidatos de ninguna manera, a nadie, de ningún partido político. Imputable a la empresa que ha reconocido su error. Entonces, podemos también sugerir al Tribunal Supremo Electoral que el escrutinio final que debe comenzar entre hoy y mañana sea público. Lo otro es que los propios candidatos lleguen a cuidar sus votos. Y por último, si nada de eso resulta, pues, que se abran las cajas. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que el general tampoco, ni ninguno. Entre más transparencia exista, más rendición de cuentas exista. Pero mire, también... Cuentas cabales, buenas amistades. También mire, el impacto que puede crear una empresa en todo un proceso ejemplar del pueblo salvadoreño. Ejemplar el impacto que puede generar en los análisis de los medios de comunicación que razonablemente están recogiendo las dudas de la gente. El impacto que puede generar en un proceso tan delicado como está El Salvador con miedo, sin empleo y con esperanza. Yo espero que esta página se resuelva pronto. No es imputable a los partidos ni a los candidatos. Aquí hay alguien a quien es imputable ese error y es la empresa que se contrató. Pero más temprano, más temprano, precisamente ayer, aparecían publicaciones en redes sociales de, no de ciudadanos, sino de actores políticos en lo que está ocurriendo en El Salvador. Nayib Bukele hablaba y él ponía, decía que en el tribunal había una especie de negociación para incluir a gente que no había aparecido, digamos, en los listados y que no había logrado entrar por la cantidad de votos que habían recibido. Y él lo publicaba y de hecho eso está en las redes sociales. ¿Qué decir ante este tipo de declaraciones que están presentes y que forman parte de lo que se dice? Yo no lo leo mucho porque, no lo leo mucho realmente, francamente. Esa es la declaración de un anarquista, desde mi punto de vista, porque quieren creer una anarquía. Si tienen pruebas de esa situación que están planteando, la opinión que sea, por favor, usen los canales institucionales, presenten el testimonio, presenten la prueba documental, presenten la prueba testimonial, presenten la prueba científica y vámonos a los juzgados. No se vale que se juegue con la democracia, ni los que quieren quedar, ni los que no quieren quedar pueden jugar con algo que no les pertenece individualmente. Esto es del Estado, esto es de la República y no se debe de permitir hacerlo. Pero tampoco se puede ser irresponsable, sofista, anarquista, utilizando términos políticos ideológicos que lleven a dañar la parte de un proceso tan precioso como es la democracia, que no es perfecta, pero es la que mejor funciona. Definitivamente creo yo que hay mucho que decir sobre este tema, debido al alboroto que se ha generado con toda esta situación, porque de pronto también vemos que solo se ve afectado San Salvador y la Libertad. La gente de Smartmatic decía que solo era en los lugares donde había elección de por lo menos 10 diputados. Pero esto realmente, ¿no consideran ustedes que hasta ahora las explicaciones que se han dado están muy escuetas, tanto del tribunal como de la empresa? Claro, yo esperaría que tal vez usted invite al que se le debe imputar este error, que es Smartmatic, a que venga a las cámaras y le explique a la gente con mayor profundidad qué hicieron, por qué han creado esto, innecesario. Esto sería también algo importante, que se siente aquí el responsable, que es la empresa Smartmatic y que dé todas las explicaciones al pueblo salvadoreño. Nosotros estamos, yo no le estoy hablando a personaje alguno, le estoy hablando al pueblo salvadoreño. Ustedes merecen certeza, merecen confianza y además exijan que empecemos a funcionar para resolverle sus problemas, sus problemas que nos dijeron durante toda la campaña. El que hizo esto tiene que venir a las cámaras y explicarle al pueblo. Esos no somos ni el general Vargas ni yo, ni los candidatos de ningún partido político, ni los que entramos ni los que no entramos. Eso vamos a verlo en el escrutinio final. Pero yo me siento también en la obligación de decir que a pesar del error humano y de las comparaciones que se hicieron con un cueste que estalla, a pesar de eso y de lo grave que es, el proceso electoral salvadoreño ha sido ejemplar, ha sido contundente, ha enviado mensajes clarísimos. Falta la parte final que podemos enmendar ese error humano que nos informa la empresa y el Tribunal Supremo Electoral debe asegurarse que no quede ninguna duda sobre esta última parte del proceso y está bien claramente identificado a quien hay que pedirle las cuentas. No es al pueblo, no es a los candidatos y no es a los que eventualmente sean o seamos confirmados como las próximas legisladoras del país. Pero ¿en qué papel queda entonces el Tribunal Supremo Electoral contratar a una empresa que si revisamos, si revisamos su historial, digamos, con solo ponerlo en un buscador de internet vamos a encontrar que ha tenido problemas en otros países? Lo que ocurrió en Venezuela, donde de pronto aparece diciendo que se había manipulado un proceso. Bueno, es un precedente para las próximas elecciones. Dentro de 11 meses que va el pueblo salvadoreño a las urnas nuevamente. Tenemos que contratar empresas que fehacientemente contemplen todas las variables que pueden existir en un proceso electoral. Esto no puede pasar desapercibido como un antecedente grave en las próximas elecciones. Pero realmente sí hay que señalar porque prácticamente esa contratación fue cuestionada mucho antes públicamente y se ha hablado mucho, la experiencia que nos deja eso, que el esquema de jurisdiccionalidad dentro del Tribunal Supremo Electoral debe de cambiar de como venía de los acuerdos de paz. ¿Por qué razón? Porque por esos pleitos de ideologías o de banderas políticas nos vienen a meter en un problema al país. Yo sí le digo al Tribunal Supremo Electoral, sepan escuchar y sepan escuchar porque se les dijo con mucha antelación pero esa que los coreanos, que el esmarmati, que los coreanos se lo están dando, pero que el presidente firmó, pero que los demás no sabían. Todo eso sucedió. Eso no puede volver a suceder, señores. Ya estamos hartos de estas situaciones. Tenemos que tener claridad, tenemos que tener transparencia y nosotros los ciudadanos vamos a decidir, sepan escuchar. Muy bien, les queremos agradecer, Margarita, gracias por acompañarnos esta mañana, definitivamente hay mucho que decir y es interesante la posición que van a asumir los partidos también ante esta situación que viene a sembrar dudas sobre un proceso que hasta ahora había ido muy bien. Así que bueno, a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de ese día. Falta el escrutinio final, ahí he dejado tres o cuatro sugerencias positivas. Creo que es importante aclararle a nosotros también, si nosotros también hemos sido afectados. Nosotros hemos sido víctimas de este gran error. Sinceramente, todo el esfuerzo de una candidatura bien librada, trabajada, escuchada, con un fin de país grande, hemos sido afectados también. Sin embargo, el interés nacional es muy superior al error que ya confesaron haber hecho y que de aquí lo que falte se esclarezca todo, que sea público, que lleguen los candidatos que quieran y finalmente, si no están así todavía contentos, pues abramos las urnas. Muy bien, gracias General también por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, gracias al programa Hechos y a Canal 12 por la invitación y esperamos poder contribuir de aquí en adelante en este proceso, en el esclarecimiento de los comentarios de la vida nacional. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos esta mañana, por vernos y adicionalmente también gracias por aquellos que nos dieron el apoyo como partido y nos dieron preferencias como personas. Gracias, Dios los bendiga, no les vamos a fallar. Gracias a todos ustedes por su confianza. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros en la radio, en el 104.5 FM de Radio Sonora. Compañeros, pues esto ha sido ya el espacio de la entrevista, un debate que está abierto definitivamente. Sin duda, Manuel, gracias por la entrevista, gracias a tus invitados también. Y te comentamos que vamos a seguir nosotros acá con el tema, solo que vamos a hablar con un diputado del FMLN y es Rolando Mata, quien viene a la cabina. Y vamos a estar hablando sobre este tema, los cuestionamientos parecidos, las preguntas similares. Así que los invitamos a que estén con nosotros en el 104.5. Gracias, Manuel. Bueno, gracias también a ustedes. Nosotros vamos a cerrar así el espacio de la entrevista de esta mañana. Le continuamos dando seguimiento a lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral, los datos que están surgiendo y que se están colocando a través del sitio web. Cerramos nosotros este espacio de opinión. Vamos ya directamente a la sala de noticieros hechos con Ana Yancey, con Célida y con Carlos Arviga. Mister Donald presentó. Bueno, muchas gracias a Manuel Burgos y a los invitados de la entrevista que nos estuvieron acompañando en los minutos anteriores. Ya estamos listos también nosotros acá para enlazarnos con los equipos que se mantienen en diferentes arterias. Nuestro compañero Antonio Valladares ya está listo. Adelante, Antonio. Buenos días, así es. Nos encontramos en las inmediaciones de la 73 Avenida Norte y Primera Calle Poniente, donde como pueden observar, hace tan solo unos minutos se generó un accidente de tránsito. Estos dos vehículos serían los involucrados. Y cabe mencionar, todavía no llega la división de tránsito de la Policía Nacional Civil, por lo cual está un poco difícil poder transitar por esta arteria. Todavía desconocemos a ciencia cierta quién sería el culpable o el responsable de este accidente. Lo que sí hacemos el llamado a la población es precaución con esto. Miren, acá varios intentan incorporarse desde la Primera Avenida Norte hacia la 73 Avenida, perdón, de la Primera Calle Poniente a la 73 Avenida Norte. Cuando intentan hacer ese cruce, generalmente suelen darse accidentes de tránsito acá sobre esta arteria porque es Cruz Calle, ambas tienen doble sentido y es ahí donde se pueden generar estos percances de tránsito. Ya las autoridades lo han dicho, ha incrementado la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito. De igual manera, las personas que resultan fallecidas a causa de estos mismos siniestros viales, allá ya le estábamos presentando también temprano un accidente que se generó ayer por la noche de un autobús donde murieron dos personas, más de 30 resultaron lesionadas. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros entonces? Tratar de mantener la calma al volante, manejar siempre con precaución y por supuesto respetando las leyes de tránsito. Nosotros aún estamos a la espera que llegue la Policía Nacional Civil, la División de Tránsito específicamente, quienes van a hacer las inspecciones necesarias preliminarmente. Se hablaba de dos personas que habrían resultado lesionadas, pero ya fueron trasladadas a un centro asistencial. Así la información a esta hora de la mañana, compañeros, desde la colonia Escalón. Antonio, ¿me escuchas? Hola Antonio, ¿me escuchas? Sí, 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 Carlos. Mira Antonio, vemos dos carros, ¿verdad? Este gris y uno verde que está ahí encaramado en la acera, digo, subido en la acera, es correcto. Bueno, ¿venían estos de la 73 o de la primera? ¿Hay alguna línea ya que nos diga cuál de los dos pudo ser el responsable o si huyó el responsable? Todavía no hemos especificado ese dato, todavía falta que corroboremos toda esa información. Un poco hermético cómo se está manejando, las personas involucradas no han querido dar detalles y por eso les mencionábamos que la División de Tránsito todavía no ha llegado a este punto para poder conocer a detalle qué es lo que habría sucedido acá. Sin embargo, vamos a intentar tener alguna de las reacciones, vamos a ver si nos acercamos un poco para conocer de primera mano qué fue o cómo podría haberse generado este accidente. Como pueden ver, miren, este vehículo prácticamente quedó con la parte de enfrente, se compactó realmente del impacto que sufrió sobre uno de estos contenedores y acá también, como pueden ver, este al parecer sería que habría sufrido más daños, acá presuntamente serían las personas que fueron lesionadas y acá incluso se pasó llevando uno de los postes de alumbrado, también son serios los daños que se habrían sufrido las personas que vendrían a bordo de este vehículo, ahí pueden observar incluso las bolsas de aire, también colaboraron de alguna u otra manera, me imagino, a amortiguar el golpe. Vamos a intentar tener alguna versión de las personas que se encuentran acá en este momento. Compañero, caballero, para el noticiero Hechos, ¿ustedes vieron o venían a bordo de alguno de estos? Yo venía a bordo del vehículo verde, me colisionó el carro gris y me sacó de mí. Coméntenos, ¿cómo fue? Solo un golpe, un descuido que cualquiera le puede pasar. ¿Usted venía transitando? Sí, venía de hacia arriba, en la primera, y golpearon el carro. Bueno, ahí tenemos una de las versiones de cómo se habrían generado este hecho, este accidente de tránsito, así es que el llamado es nuevamente a manejar siempre con precaución para evitar que sigan generándose estos siniestros. Compañeros. Bueno, los accidentes de tránsito continúan dando la nota de todos los días, estamos revisando también esta plataforma y pues ya está reportado ese accidente. Sí, sobre la 73, aquí platicamos, esto está abajo, pues, de la 75, y, pero para mayor ubicación, pues, sobre la primera calle Poniente, justo en la esquina del Centro Comercial Galerías, como alcanzamos a leer ahí, en el mapa, no solo que no del lado del paseo, sino que del otro lado, del lado de la primera, en la esquina que va con la 73, dice el caballero que venía manejando el vehículo verde que venía de la fuente Beethoven hacia abajo, sobre la primera, sería esta la ubicación que te habían dado, ¿no, Antonio? bajando de la primera y uno, no alcanzamos a escuchar de dónde venía el gris, pero puede ser que haya venido también así de la primera y que lo haya sacado, los dos hayan salido, o que venía sobre la 73, en ese sentido, vendría de la 73, aquí creo que es una calle de un solo sentido, por lo tanto, venía de la tercera calle Poniente, Antonio. La 73, Avenida Norte, sí tiene un solo sentido, la primera calle Poniente, esa sí es en ambos sentidos, lo que el caballero nos estaba diciendo, que al parecer, este vehículo sí venía como incorporándose o sobre la 73, y él venía sobre la primera calle Poniente, lo que es de tomar en cuenta también, fíjense que suele suceder en estos accidentes de tránsito, vamos a ver si logran ver, allá al fondo, se encuentra una señal de alto, pero vean, que tan escondida está, que muchas veces, incluso cuesta, verla cuando uno está atrás del volante, como están puestas estas señales de tránsito, y muchas personas, no conocen como identificar, a quien le corresponde el alto, vamos a llegar hasta acá, para que ustedes, tengan la idea, muchas veces, estas señales, podrían estar muy ocultas, y cuesta, visualizarlas, entonces, la gente no sabe, cómo distinguir, por ejemplo, los conductores, cuando es señal de alto, en la calle, en el asfalto, porque estas líneas, también tienen, o identifican, a quien le corresponde el alto, antes de esas hebras, si está una línea, pues, cruzando la calle, eso es señal de alto, pero acá, bueno, incluso no se puede ver, en esta calle, solo se logra apreciar, un poco, que estuvo, en algún momento, pero ya a esta fecha, ya no, ya no se encuentra, pero esa es otra manera, que pueden identificar, los amigos conductores, para identificar, a quien le corresponde, la señal de alto, así es que aquí, a quien va sobre la 73, avenida norte, era quien le correspondía, pues, respetar, el libre paso, además, aquí quedate Antonio, donde estás, justo ahí, mira, quienes tienen que hacer aquí el alto, tienen que voltear a ver, a la izquierda, para ver quiénes vienen subiendo, y a la derecha, para ver quiénes vienen bajando, la fuente Beethoven, sobre la primera, y usualmente, hay elementos distractores, hay a veces, mupis, hay cosas que no te permiten ver, y tienes que salirte, ahí hay uno, mira, gira a la derecha, como que va volteando a ver, a la fuente Beethoven, a ver si puedes mostrarnos, con tu cámara, hacia la derecha, como, ahí, acércate, justo, ahí hay uno, ahí hay un elemento, que no te permite, cuando estás en el vehículo, volteas a ver, y te estorba la visual, si viene o no bajando un carro, y lo mismo del otro lado, y eso creo que es legal, que de las esquinas, hay que respetar una distancia mínima, me parece que es de 10 metros, desde una esquina, hacia el otro lado, en este caso, el mupi, este está a 3 metros de la esquina, se está ir respetando, ¿quién hace hablar eso? Sí, hemos hablado en otras ocasiones, de que esto ya le corresponde, a la municipalidad, me parece, la otorgación, de los permisos, para que coloquen mupis, publicidad, bueno, ahorita ya estamos viendo, que ya limpiaron, la propaganda política, pero eso suelen ser, otros elementos, que nos impiden, visualizar, la correcta señalización, y en el caso, de que obviamente, no transitemos, muy seguido, por esta arteria, no nos podemos, todos los saltos. Y también creo, que esa zona es muy común, donde muchos carros, debido a que hay que ver, a la izquierda, a la derecha, que el que baja, el que sube, se dan, este tipo de accidentes, no tan graves, como el que acabamos de ver, pero si, se golpean. tenés que pararte, en la cebra, para alcanzar a ver bien, si viene o no un carro, o bien subiendo, de la constitución, sobre la primera, o bien bajando, sobre la primera, de la fuente Beethoven, entonces, aquí hay dos temas, no este, el de la publicidad, y los elementos, que distraen. Antonio, gracias. 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 Igual para ti, Antonio. Vamos con nuestro compañero, Julio Guevara, adelante Julio. Hola compañeros, estamos en la zona, de la Monseñor Romero, miren, aquí parece el fin del mundo, lo digo así, en realidad, es sorprendente, la carga vehicular, que vamos a ver, bueno, ya la vamos a ver, ya se va a girar ahí, en ese momento, para que podamos observar, vean ustedes, cómo está, en algunos sectores, completamente detenido, el tráfico, estamos hablando, más de un kilómetro, de carga vehicular, todos, los vehículos, que vienen, de la zona de occidente, buscan incorporarse, a San Salvador, vía Monseñor Romero, está complicadísimo, en realidad, las imágenes, lo describen, mejor, que mil palabras, hasta adelante, estoy diciendo, bueno, para que tengan, un punto de referencia, nos encontramos, en el redondel, que lleva a la zona del platillo, en Ciudad Merliot, desde aquí, desde antes, ya lo vamos a ver, vean, cómo está la carga vehicular, hasta después, de la oreja, que lleva a la avenida Jerusalén, estamos hablando, más de un kilómetro, en realidad, acá los automovilistas, se la tienen que ver, de palitos, para poder transitar, hay presencia policía, se podrían preguntar, ustedes, sí, allá por la avenida Jerusalén, sin embargo, parece, que de nada, resuelve la presencia policial, porque la carga vehicular, está horrible, a ver si nos giramos, por favor, Alfredo, para que la población vea, que no solamente es eso, el problema, la carga vehicular, llega aún más allá, del lugar, donde nos encontramos, lo repito, el redondel, que lleva a la zona del platillo, vean ustedes, ahí va haciendo el movimiento, poco a poco, ya llegó ahí al lugar, ahí continúa la fila de vehículos, así de enorme, está la carga vehicular, y complicado, en este sector, de la Monseñor Romero, si esta era una vía alterna, para ingresar a San Salvador, ahora piénselo dos veces, imagínese usted, la Panamericana, Santa Tecla, pasar esa barbaridad, de semáforos, ahí usted pierde tiempo, aparte, va a terminar, a la Seiba de Guadalupe, donde hay un tráfico horrible, y si busca la Monseñor Romero, con esto se topará, ¿qué hacer? Nada, salir temprano, o armarse de paciencia. Pico apocalíptico, Julito. Horrible en realidad, Carlos, horrible en realidad, así está la situación, en este momento, y mira, y deje que pensar, que hay presencia policial, más adelante, y aún así, no se puede hacer nada, ¿te imaginas? Sí, fíjate que tenemos ahorita, aquí el map en Waze, donde se refleja, justamente lo que vos nos estás mostrando, la línea roja, recordemos que este sentido, que luce saturado, es el que viene del occidente del país, es el que viene de Lourdes Colón, el que viene de Santán, el que viene de la carretera Los Chorros, y que toma la Romero, para incorporarse, a Santa Tecla, al Espino, a la Jerusalén, al Boulevard Los Próceres, a San Salvador, y por eso lo tenemos aquí, justamente, mira, todo esto, Monseñor Romero, desde aquí, donde está, bueno, Julio está, creo que está por acá, en este sector, ubicado en una de estas pasarelas, pero, el tráfico se genera desde acá, y por eso la imagen era, fidedigna, cuando teníamos, todo el reflejo de esta línea roja, que se prolonga, a lo largo de la Monseñor Romero, pasando por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el, el polígono, por el Lancero, aquí seguimos, Monseñor Romero, aquí están las orejas, de la Jerusalén, y sigue, y se prolonga, y seguramente llegará, hasta el Boulevard de los Próceres, así que Julio, nuevamente, muchas gracias, no sé si vamos a tener nuevamente tus imágenes, para otra vez enfatizar, ahí está, sobre esa larguísima fila, de vehículos, uno, dos, tres, cuatro carriles, avanzando unos, a vuelta de rueda, así, bumper a bumper, como se dice, y es de verdad, terrorífica la imagen, para aquellos que tienen que llegar rápido a su destino, pues tal vez no tengan que tomar la Romero, Julio. Cuatro carriles, lo que lograste ver, Carlos, sin embargo, más adelante, está la oreja que viene de Merliot, así que se forma un quinto carril, y a eso agrégale, que más adelante, los carriles auxiliares, fueron bloqueados, por aquellos, especie de túmulos, todos horribles, bien grandotes, así que, a ley, se tienen que incorporar, a los tres carriles, que tiene la Monseñor Romero, te imaginas, en realidad, está difícil transitar acá. Sí, es de verdad, pues mucho, el tráfico que nos está reportando, fíjate, ahí en el carril, que está más a la izquierda, ya los vehículos se detuvieron, lo que avanzan es muy poco, se va circulando muy lento. Vale la pena que mencionemos el otro lado también, Julio, porque ahí, pues las cosas están favorables, ahí vemos que se circula con normalidad, todo lo que van a buscar, desde los próceres, desde la Jerusalén, el occidente del país, para incorporarse, o a Santa Tecla, o a Lourdes Colón, aquí luce muy bien, ¿no, Julio? Ahí está completamente libre, justo puede usted analizar la situación, sin embargo, fíjate, Carlos, que estos automovilistas, vienen transitando libremente, en este momento, ¿por qué lo digo? Porque para incorporarse a la Monseñor Romero, si vienes de la 49, si vienes de los próceres, está completamente fuerte, la carga vehicular, de igual manera, pero ya cuando tú llegas, al desvío que lleva el Araujo, e inicia la Monseñor Romero, ahí sí está libre, buscando el occidente del país, y no tenemos reportes de anomalías vehiculares, al menos en la Monseñor Romero, buscando los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, y varios municipios de La Libertad. Y lo que sucede a la derecha, a pesar de los controles vehiculares, Julito, porque aquí tenemos el reporte de uno, sucede que los controles vehiculares, como bien podrá apreciar usted, aquí, no sé si podemos agrandar el mapa, están justo en los lugares donde hay desvíos, sí, en este caso de la Monseñor Romero, para buscarla a Jerusalén, aquí hay presencia policial, evidentemente para hacer que esto fluya más, y también se va a haber presencia policial en los lugares donde se integra, aquí, este más bien parecería que está en el sentido de los vehículos que vienen de la Jerusalén, y que toman aquí la incorporación a la Romero, y aquí es donde se forma ese carril extra, que nos mencionaba Julio, justo cuando venís de la Jerusalén, tomás la oreja para incorporarte a la Romero, la policía está a lo largo de este sector, tómelo en cuenta también, sobre la Monseñor Romero y la Jerusalén, ahí encontrará usted presencia policial, que de momento poco puede hacer para ayudar a que esto se desenrede, todo este tráfico que tenemos ahorita registrado. Julio, muchas gracias nuevamente. Saludos, Carlos. Saludos. Néstor Hernández, Néstor, adelante, vamos contigo, también estás listo. Saludos compañeros, nuevamente ahora quiero llevarles el tráfico vehicular en el Boulevard de los Héroes, el lugar donde ya se comienza a ver un poco de complicaciones, estamos todavía muy temprano, pero al menos a esta hora de la mañana, aquí vean los que vienen de la 49 avenida, un tráfico que ya se está complicando, con sentido, hacia el sector, por ejemplo, del norte, buscando la Universidad de El Salvador, a esta hora de la mañana, ahí se puede ver la cantidad de vehículos, acá los que están sobre la avenida Los Andes, cruzando en este momento, porque tienen el semáforo en verde, o algunas complicaciones también, porque en algún momento, esta zona, se congestiona de vehículos, y ya quedan incluso algunos a media calle, pero lo importante es que puedan avanzar, y así evitarse mayores problemas, porque si quedan en la intersección, se pueden generar más inconvenientes, así que de momento, también los que vienen sobre el Boulevard de los Héroes, con sentido hacia la 49 avenida, buscando el sur, ahí vean la larga fila de vehículos, desde muy temprano, así que tiene que salir temprano de su vivienda, por el hecho de que esto, esta congestión viene desde el sector, de las tres torres, así que larga, larga fila de vehículos, son varias cuadras, y así hasta el momento, así que por lo demás, quiero comentarles, que acá una de las paradas, más grandes de transporte público, son de las que se encuentran en este lugar, así que hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas cruzándose la calle, y por supuesto, a los peatones, tener cuidado, y lo más importante, acá, normalmente, no se respeta, el hecho de que, hay una zona peatonal, está exactamente, muy cerca, de la avenida Los Andes, y es la que no se respeta, por parte de los peatones, quienes cruzan, en cualquier sector, porque la parada, se encuentra, prácticamente en la mitad, de esta, de bulevar de los héroes, así que de momento, sin la información, algo que les quiero mostrar, vean, acá en el sector, quiero mostrarles, que ayer estuvo, diciendo la alcaldía de San Salvador, que va a comenzar ya, a retirar la propaganda, acá todavía es un sector, de no ha sido retirada, y es parte de lo que ha mencionado, ya la alcaldía, que lo va a hacer, en los próximos días, así que de momento, vean, todavía se encuentran, estos postes, llenos de propaganda política, vamos a estar a la espera, de que se pueda retirar, por completo, porque, así se puede notar, que esto, al momento de que, en algún momento cae, o pueda ceder, porque ya, se desviejo, por algún viento, o algo, va a quedar en el suelo, entonces, esto es lo que va a retirar, la alcaldía de San Salvador, así que es parte de la información, que les tengo compañeros, a esta hora, regreso con ustedes, al estudio principal. Muchas gracias a Néstor, que nos compartía la información, ya teníamos ahí, diferentes panoramas, de cómo está el tráfico, en las arterias, para que usted pueda tomar, la mejor decisión, si es que está a punto, de salir de casa, o también para las personas, que nos sintonizan, a través de Facebook, están pendientes, van escuchando, la señal, y están sintonizando, también Radio Sonora, en el 104.5 FM, y los reportes, de cómo está, el tráfico vehicular. Bueno, que, 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 que rico se mira, todo lo que están cocinando, ahí en el chalet, ahorita. Ya nos mandaron las fotos, ya nos mandaron, ahí está, mírense, un saludo, para quienes nos están viendo, esto es, entiendo, por lo que nos comentaba Gerardo, cerca del Boulevard Metrópolis, por el Centro Comercial Metrópolis, ya buscando la Sacamil, buscando el Redondel, buscando los apartamentos, ahí en el Centro Comercial Metrópolis, pues están estos chalets, también en la zona del hospital, del mercado, un saludo para todos ustedes, gracias por acompañarnos, en las mañanas, y, y, y nos alegra muchísimo, que estén ahí sintonizados. Se levantan temprano, se levantan muy temprano, para trabajar, un saludo, un fuerte abrazo, y bueno, para todas las personas, que pasan por ahí también, tomando el respectivo cafecito, para calentarse en la mañana, pues bueno, un saludo también, para todos ustedes, que están pendientes, de la señal de Noticiero Hechos. Bueno, y desde esa zona, me parece que también, nos han hecho llegar, una denuncia ciudadana, nuestro compañero Gerardo Borja, se encuentra ahí adelante Gerardo. Bueno compañeros, les comento, que nos hemos trasladado, precisamente, a la residencial Metrópolis, en la calle Castro Morán, y Avenida A, precisamente, las imágenes que les muestro, es sobre la calle Castro Morán, y esta, que vamos a empezar, a mostrar, es la Avenida A. parte de la denuncia ciudadana, que nos han hecho este día, pues vamos a caminar un poco, para ir mostrando, cómo se encuentra, esta calle en mal estado, pues los habitantes, de acá nos, hacían la denuncia, para que nos acercáramos, y pudiéramos poner en evidencia, cómo se encuentra esta calle, ¿por qué motivo la denuncia? Porque esta es una calle, de acceso, para todas las personas, que viven en esta residencial, y también sirve como punto, de una calle alterna, para las personas, que circulan, en los alrededores, del centro comercial, que se encuentra en esta zona, vamos a caminar, también un poco más, ¿por qué motivo? porque les quiero mostrar, también, imágenes, de una fuga, de agua potable, que también reportan, las personas, que se encuentran acá, y al parecer, pues ya tiene días, de estar, esta fuga de agua, precisamente, de esta fuga de agua, que les ha hablado, compañeros, y a usted amigo, televidente, y a las autoridades, pues, que les corresponde, les hacemos el llamado, y esta denuncia, de parte de los habitantes, de la residencial, Metrópolis, y calle Castro Morán, y Avenida A. Bueno, nos quedamos con esas imágenes, y reiteramos ese llamado, para las autoridades, ojalá puedan llegar a verificar, qué es lo que está ocurriendo, y bueno, desde otras comunidades, desde otros puntos, nos hacen el reporte, de que no cuentan, con el servicio de agua, en este caso, estaríamos viendo, el caso contrario, una fuga, que además, ya sabemos el problema, que generan estas fugas, no tratadas a tiempo, que con el paso de los días, o con el paso de las horas, se va minando, la calle. Si usted tiene alguna denuncia, que nos quiere hacer llegar, lo puede hacer, sin problema, a cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, y Facebook, como Noticiero Hechos, nosotros así, vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar, informándose en compañía de Noticiero Hechos, en el tema del día, vamos a hablar del trastorno bipolar, les comento, que de acuerdo a una investigación, que realizó Marcela Rivera, alrededor de 60 millones de personas, en el mundo, padecen este trastorno, pero qué significa, y cómo actuar, a continuación, le contamos más. Es evidente el cambio, en el estado de ánimo, en esta persona, unos días, lo caracteriza, una alegría desbordante, pero otros, la persona entusiasta, e hiperactiva, queda atrás, se vuelve irritable, y depresivo. Entendé, quiero estar solo, no aguanto hablar con la gente. Estas, son características, de lo que los especialistas, llaman trastorno bipolar. Enfermedad, en donde se pierde la capacidad, de vivir, entre los límites, del afecto, y entonces la persona, o está muy triste, o está muy alegre, y necesita normalmente, de alguna medicación, que sirva precisamente, para mantener, esos límites, del humor. A pesar de que, la bipolaridad, es mucho más común, de lo que parece, poca atención, se le presta, entre los ciudadanos, muchos lo asocian, con un carácter difícil, cuando en realidad, es un padecimiento. A veces, están de buenas, a veces de malas, pero, no entiendo, por qué. Es un problema, que, que ellos, que las personas poseen, porque, a veces, detrás de todo eso, existen, problemas familiares. El trastorno bipolar, o antiguamente conocido, como psicosis maníaca depresiva, se remonta, desde antes del siglo I, y fue hasta el siglo XIX, que tomó relevancia, con el surgimiento, de la psiquiatría moderna. Su tratamiento es importante, dicen los psiquiatras. Si usted sostiene el tratamiento, y da un tratamiento adecuado, para la bipolaridad, lo que al final va a suceder, va a ser que va a tener una persona, que tenga una vida total, plena, y satisfecha. En cambio, el que no recibe tratamiento, pues va a estar en estos altibajos, terribles, toda la vida. Aunque aún no se ha determinado, la causa de este trastorno, se tienen identificadas, las edades, en las que surge, mayoritariamente. La bipolaridad podría, tener el primer brote, a los 45 o 50 años, aunque también, por supuesto, puede ocurrir, en personas muy jóvenes, mayores de edad. De acuerdo con estudios, se estima que, entre el 60 y el 90%, de los pacientes bipolares, pueden manifestar, un trastorno de ansiedad. El apoyo de la familia, es esencial, durante su tratamiento. Imágenes, e informe, de Marcela Rivera. Bueno, creo que en otras oportunidades, hemos abordado, los temas, que tienen que ver, con la psiquiatría, y que tanta importancia, se le da, o que tanto, se llegan a detectar. Les comentamos, que en este caso, en particular, hay señales, para detectar, si una persona, padece, este tipo de trastorno, es necesario conocer, cuáles son, las características. La persona, tiene una alternancia, de episodios, maníacos y depresivos, es decir, que puede tener, por unos días, un estado de ánimo, muy exaltado, como lo decía el doctor, de repente, hiperactividad, una felicidad extrema, una persona, que también manifieste, que casi no duerme, y en otros días, o semanas, puede ser, todo lo contrario, tener periodos depresivos, o irritables. Es una persona, muy enérgica, con muchas actividades, por hacer, es impulsiva, tiene, puede ser, como muy, sociable, o quiere estar, en todas las actividades, a realizar, mientras que en la parte depresiva, pues lógicamente, tiene, se deprime, verdad, su estado de ánimo, hay un enlentecimiento, de sus actividades, se forma, pues, con minusvalía, en el hecho, de que no vale nada, de que la vida, no vale nada, hay como, esa contradicción, verdad, en el psicótico, es más activación, y en el depresivo, es más enlentecimiento. Bueno, esa era una característica, que presenta, este tipo de trastornos, ya lo decía, la psicóloga, y también el doctor, que de repente, una semana, puede estar exaltada, con hiperactividad, felicidad extrema, pero, la siguiente semana, es todo lo contrario, hasta llegar a un estado, de depresión, altamente grande. Anayansi, de la mañana a la tarde, puede ser también, a veces, de una hora u otra, pueden ser los cambios, también a veces, es decir, pueden presentarse episodios, como el que tú bien apuntas, de una persona, que la ves un día, dos días, y luego, pero también, pues, de acuerdo a las investigaciones, y si usted ha tenido, la oportunidad, de tratar con alguien así, sabrá que son personas, que pueden cambiar, de una hora u otra, de un minuto a otro, radicalmente, y parece que estás hablando, con otra persona, diferente a la que estabas hablando, hace un minuto, y en aspectos emotivos, en aspectos, de criterio, de algunas cosas, es justamente esto, una doble personalidad, que es perfectamente tratable, como decía el doctor. Eso es lo más importante, si se detecta, existen medicamentos, que se puede proporcionar, a la persona, para que pueda tener, una vida plena, que al final, de eso se trata, fíjense que de acuerdo, con la Organización Mundial, de la Salud, alrededor de 60 millones, de personas, a nivel global, padecen este tipo, de trastorno, entre los aspectos, que influyen, en esto, se encuentra, el consumo de alcohol, las drogas, los ciclos lunares, y las estaciones, esto según, los datos, que proporciona, esta organización. Bueno, y que puede ser, también que se ve genéticamente, podría, sí, sí, también, es hereditario, también parece, que hay un factor genético, toda la razón, eso, y bueno, son más de las que creemos, que existen, de verdad, y como repito, dar mensaje a los televidentes, probablemente, más de alguna persona, que nos está viendo, conoce a alguien, es hermano de alguien así, es padre de alguien así, es pareja de alguien así, caso en el cual, es aún más complicado, porque estás hablando, de tu pareja, con quien, tal vez no lo sabías, y luego te venís a enterar, o se desarrolla, en medio de algún momento difícil. Uno de los problemas graves, que yo siento, con estas situaciones, que tenemos a normalizar, los cambios tan drásticos, de comportamiento, cuando en realidad, lo que la persona, pues tiene, es este padecimiento, y puede buscar ayuda, a fin de mejorar, su calidad de vida, porque creo yo, que realmente, para una persona, pues no es nada, digamos, placentero, estar con estos cambios, tan dramáticos, de carácter, por ejemplo, y muchas veces, confundimos con eso, dicen, ah, pero es que, alguien tal vez, tiene un carácter fuerte, cuando en realidad, no se trata de eso, sino que, están todas las características, que hemos mencionado, en cuanto a esto, de la bipolaridad. Y la gente es cruel, y la gente dice, no, es que fulano de tal, o fulana de tal, es muy loco, de repente, está así, un día, otro día, está así, y lejos de pensar, que estás hablando, de un tema serio, de un tema delicado, que merece tratamiento, y que amerita tratamiento, de verdad, y luego, la otra parte importante, es que la persona, que lo padece, lo reconozca, y acceda también, a recibir tratamiento, porque no sirve de nada, y no quiere. Aquí, bien importante, del universo, que menciona, la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando, en el mundo, habría que conocer, cuál es la cantidad, de estas personas, de estos 60 millones, que han sido diagnosticados, y que están recibiendo tratamiento, porque también ha tendido, a normalizarse, este término, de repente, uno puede tener, un cambio de, de comportamiento, o de temperamento, o un enojo, que a cualquiera, le puede pasar, y surge alguien, que le dice, bueno, es que vos sos bipolar, y entonces, ya lo estamos considerando, como algo natural, como que si la bipolaridad, no fuera algo, un trastorno, que se puede tratar, si se tiene medicamentos, y además, hay que hacerlo, porque es algo, que va a tener repercusiones, eventualmente, en tu vida familiar, en tu relación de pareja, y en tu vida laboral, también, habrán repercusiones serias, que pueden condicionar tu vida, bueno, 6 de marzo, de 2018, y para conocer un poco más, sobre esta novedosa, técnica de implantes, nos estamos enlazando, con el doctor, José Manuel Mendoza, especialista, en odontología, restaurativa, e implantes dentales, doctor, muy buenos días, muchas gracias, un saludo, para todos nuestros amigos, ahí en el estudio, de noticiero Hechos, y para toda nuestra teleaudiencia, vamos a hablar un poco, sobre la técnica, all on four, así es doctor, en qué consiste, esta técnica, si nos puede explicar un poco, la técnica, all on four, consiste, en colocar, cuatro implantes, y sobre esos cuatro implantes, montar, hasta 12 dientes, puede ser utilizado, para el maxilar superior, y para el maxilar inferior, doctor, buenos días, que gusto saludarlo, que pacientes, doctor, aplican, para este tipo de procedimiento, aplica, todo aquel tipo de pacientes, al cual, le faltan, todos sus dientes, o, está por perder, la mayoría de sus dientes, y quiere, volver a tener, una sonrisa nueva, en tan solo 48 horas, este tipo de pacientes, generalmente, pues va a tener, una pérdida, de la dimensión vertical, pérdida de dimensión, de la cara, y pues es necesario, restaurarlo, también, pacientes que viajan mucho, esta técnica, les es beneficiosa, ya que en tan solo 48 horas, vuelven a tener, sus dientes fijos. Bueno doctor, la pregunta que surge, al escuchar hablar, de estos métodos novedosos, de tratamiento dental, es cuánto cuesta, y cómo se compara, digamos, este precio, con otras técnicas convencionales. Claro, en cuanto a costo, en cuanto al costo, dramáticamente, va a disminuir, porque a la hora que utilizamos, dos implantes menos, ese costo, se ve disminuido, luego venimos, y no hay necesidad, de hacer injertos de hueso, o elevaciones de senos, paranasales, para que quepan implantes, o para poder poner implantes, entonces, es un ahorro, en implantes, y en injertos de hueso, y tres, el costo, va a disminuir, dramáticamente, en comparación, con otros países, que están en el área, por ejemplo, de Norteamérica, ya que, en el área de Latinoamérica, pues los costos, son un poco más bajos. Doctor, ¿cuáles son las ventajas, o beneficios, para el paciente, que decide utilizar esta técnica? ¿Qué ventajas tiene, sobre otras técnicas? Una, a la hora de utilizar, tan solo, cuatro implantes, disminuimos, dramáticamente, el número de implantes, que utilizábamos antes, para colocar, todo ese número de dientes. Dos, sería, que, vamos a necesitar, la menor cantidad, de injertos óseos, ya que, esta técnica, es totalmente alejada, de las técnicas anteriores, y la, otra de las ventajas, la número tres, sería, que, con esta técnica, prácticamente, en 48 horas, volvemos a tener, nuevamente dientes. Eso no se lograba, ya que, con las técnicas anteriores, nosotros, simple y sencillamente, tendríamos que esperar, seis meses, para colocar, nuevamente dientes. Y, los candidatos, van a ser, como les decía, esos pacientes, que no tienen dientes, o que han perdido, la mayoría de sus dientes. Bueno, bien interesante, ¿verdad? Que ahora se cuenta, con esta tecnología, con los avances, que permiten, también, que un paciente, tenga una recuperación, más rápida. Doctor, muchas gracias, por habernos atendido. Gracias a ustedes, ahí en el estudio, a todo el equipo, de que conforma, Noticiero Hechos, y, ahí estamos, para vernos nuevamente. Muy bien, nosotros así, vamos a hacer, una pausa, pero ya vamos a ver, con más, de Noticiero Hechos. Vamos a continuar, con más información, a esta hora, tenemos un reporte, con el periodista, Antonio Valladares. Antonio, ¿qué datos nos tienes? Buenos días, así es, nos encontramos, en la intersección, de la 75, Avenida Norte, y la Alameda, Juan Pablo II, para mostrarles, cómo se encuentra, el panorama, del tráfico, acá precisamente, sobre estas arterias, como pueden observar, bueno, acá se encuentran, algunos semáforos, por lo que se debe, detener un poco, la carga vehicular, mire, cuidado, mire, con eso, eso es de tener precaución, cuando usted vea, que el semáforo, está cambiando amarillo, tenga precaución, el amarillo, no quiere decir, que va a pasar a toda velocidad, eso quiere decir, que usted debe de valorar, si en efecto, va a lograr cruzar, toda la arteria, porque así, precisamente, es como se generan, los accidentes de tránsito, también la cordialidad, no, si uno mira que, pues, puede ocasionar, un accidente de tránsito, también, si prende, o, arranca la marcha, cuando ya, se pone el semáforo en verde, y puede colisionar, con otro vehículo, pues, eso ya sería, hasta cierto punto, malintencionado también, así es que, es de tener precaución, bueno, volviendo al tema del tráfico, acá está bastante, despejado, sobre la 75 avenida norte, sobre todo, para las personas, que van buscando, las inmediaciones, de la colonia, Escalón, así es que, para quienes van a transitar, vienen desplazándose, de las inmediaciones, de la gloria, o vienen desplazándose, desde mexicanos, o de sus alrededores, hacia esta zona, pues, así encontrará, la carga vehicular, de igual manera, para las personas, que vienen transitando, de las inmediaciones, de, o bueno, vienen desplazándose, sobre todo, la Alameda, Juan Pablo II, pues, la carga vehicular, tiende a complicarse, un poco en esta arteria, sin embargo, no hay mayor obstáculo, aparte de, los semáforos, solamente recuerde, tenga mucha precaución, al conducir, sobre estas arterias, para evitar, que se sigan generando, estos accidentes, de tránsito, con esta información, por el momento, retorno la señal, hasta el set principal. Gracias Antonio, por el reporte, y ahora nos estamos enlazando, con Gerardo Borja, que también nos tiene información, adelante Gerardo. Gracias compañero, pues, comentarles, que me encuentro, precisamente, en la avenida Bernal, donde iniciamos, un recorrido, buscando, hacia, el sector de la Alameda, Juan Pablo II, en el sentido sur, para que tengan, de primera mano, cómo se encuentra, el panorama, una fuerte carga vehicular, todavía de momento, pueden observar, larga fila, de vehículos, nos hemos detenido, bueno, la mayoría de vehículos, están detenidos, en la intersección, de la avenida Bernal, y avenida Washington, o, el sector, también buscando, hacia el Boulevard Constitución, vamos a ir avanzando, como siempre lo mencionamos, con precaución, para poder mostrar, las imágenes, y que ustedes las tengan, verdad, y pueden observar, usted amigo televidente, cómo se encuentra, la carga vehicular, en este punto, muy importante, esta es la información, que les tengo compañeros, gracias Gerardo Borja, y tenemos parte, del tráfico, de esa mañana, de martes, en diferentes puntos, del territorio nacional, específicamente, en San Salvador, parte de la libertad, también el tráfico, se complica, como todos los días, así que el llamado a usted, para que se arme de paciencia, y que se informe, para que pueda tener, un día sin contratiempos, bien, avenida Bernal, ahí estamos viendo, parte de lo que nos está mostrando, Gerardo, ya zona de satélite, me parece, vamos dirigiéndonos, hacia el hospital militar, si no me equivoco, no he tenido la orientación, correcta de parte de Gerardo, Gerardo, nos escuchas, claro Carlos, precisamente, estamos, a unos 200 metros, de llegar al hospital militar, ah pues, no ando tan perdido, no, precisamente, no andas tan perdido, yo sé que, te ubicas perfectamente, sí, bueno, eso sí, ubicado, y buscando el sector del hospital militar, irá llegando a un semáforo, y posteriormente, vas a llegar a la Bernal, donde vamos a tener también, más bien dicho, a la San Antonio Amad, este semáforo, que suele congestionarse muchísimo, ya desde esa altura, pues, estamos viendo el primer, el efecto del primer semáforo, que es el del hospital militar, es esta larga fila de vehículos, ahí hay una colonia, también a la derecha, con un portón cerrado, que también, pues, muchos vecinos, tienen que lidiar con este tráfico, a la hora de salir de ahí, y hacia la izquierda, de este semáforo, está la San Luis, así que, tome nota de esto, vea usted, este carro, no sé si se ha quedado detenido, ahí Gerardo, está detenido, debido al semáforo, que se encuentra en este lugar, sí, y los carros parqueados, al lado también, que muchos son del hospital, allá al fondo, comenzamos a ver la estructura, mirada, el hospital militar, con ese techo azul, justamente, allá se encuentra, el nosocomio, y el semáforo también, y luego vendrá otra fila, también muy considerable, que es, la de, la calle San Antonio, San Antonio Abad, una cruz calle, de verdad, donde, no sé si comparten ustedes, compañeras y Manuel, si circulan por ahí, donde tiene que hacerse, una valoración, en el tema del tiempo, de los semáforos, porque parece que hay, unas horas del día, donde tendría que, otorgárselo un poquito más de verde, algunos sentidos que a otros, si no tenemos filas larguísimas, no Gerardo? Definitivamente, hay que tomarlo en cuenta, bueno, hay imágenes de primera mano, y estamos en transmisión, en vivo, para que, toda la población, pues, se sigue informando, a través de noticieros, hechos, y como siempre, dándoles los reportes, del tráfico, desde los diferentes puntos, del Gran San Salvador, o prácticamente, algunas veces, de la zona paracentral, también. bien. Bien, muchísimas gracias, Gerardo Borja, por el informe, y lo que tú decías, de los semáforos, es que a veces, ese rojo, dura tanto tiempo, y el verde, dura como unos segunditos, y ahí es donde, se va haciendo la cola. ¿Sabes dónde se siente más, cuando venís del, ex Cine Vieites, del Redondel, del Torogos, y vas subiendo también, sobre la San Antonio Abad, buscando la Bernal, justamente, y venís de donde era el Cine Vieites, antes, del Redondel Torogos, Centro Comercial San Luis, para quienes no recuerdan, el Cine Vieites, y vas buscando la, la Bernal, ese es larguísimo, empieza desde la, y lo voy a mencionar, porque ya no es marca, desde la Shell Las Rosas, conocida por todos, una estación de servicio ahí, comienza la larga fila de vehículos, muy lento, hay muchas personas, que se dedican a comercializar productos, en este semáforo, y lamentablemente, a veces también hay, amigos de los genos, que se camuflajean, en medio, de los vendedores, y también, hay muchos reportes de asaltos. Yo ya no recuerdo ese cine. No lo recordás, no lo recordás. 1999, Matrix, ahí la estrenada, ¿Cuántos años tenías en el 99, Nayance? Como 5, 6 años, sin Frey. Era para mayores de 18, por eso no podías ver. Por eso. No, pero si es cierto, Carlos, esos lugares donde tarda más, la luz del semáforo, en hacer el cambio, son los lugares que también, la población, denuncia, que son víctimas de asaltos, por el tiempo de espera. Bueno, vamos a continuar con las informaciones, ahí tenemos datos que están siendo publicados, publicados a través de las redes sociales, información de las situaciones, estamos hablando de la situación de las dos Coreas, que ha sido, digamos, tensa, pero resulta ser de que hoy hay un acercamiento, tanto entre Corea del Norte, como con Corea del Sur, esto luego de los, de los Juegos en Pyeongchang, donde participaron las, digamos, los atletas de Corea del Norte. Así es. Tenemos esta información en las redes sociales de Diario El Heraldo, que dice que el líder norcoreano Kim Jong-un, se reunió el día de ayer con una delegación del gobierno de Corea del Sur en Pyeongchang, en las que se evocó las mejoras de las relaciones y una posible cumbre entre ambos países. Donald Trump también dice que se está haciendo, hay un posible progreso, posibilidades de que se progresen las conversaciones con Corea del Norte, por primera vez en muchos años, un esfuerzo serio está siendo hecho por todas las partes involucradas, el mundo está observando y esperando. Puede ser una falsa esperanza, pero Estados Unidos está listo para ir fuerte en cualquier dirección. Bueno, también tenemos reporte de tráfico lento, bajando la autopista Los Chorros desde la ex báscula. Ahí es información que comparte la cuenta Dando Vía, pero nosotros también más temprano le presentamos ese reporte desde el lugar de los hechos. Bueno, también dicen, hayan restos del portavión estadounidense USS Lexington, hundido durante la Segunda Guerra Mundial, en el mar del coral. Vean ustedes, una reliquia esto. Exactamente, bueno, con estas imágenes, de estas publicaciones en redes sociales, nosotros estamos llegando al final de esta entrega de Hechos AM. Muchas gracias por habernos acompañado. Así nos despedimos. Feliz martes. Adiós.